¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo a un invitado, güey, que eres de los más pidos del programa, el chile. Un gustazo que haces aquí, Darius, ¿cómo andas, güey? Chido, carnal. Al cien, gracias por invitarme y pues aquí andamos, a la orden, lo que hay que hacer. Oye, 12 del mediodía, güey, me dijiste antes de venir, oye, ¿qué pedo? Llego por un 12 para empezar a tomar y salud, carnal. Y el podcast ocupa un patrocinio de cerveza, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? ¿De dónde vienes, güey? ¿Vienes de tu casa, güey? Sí, para la secota. Venimos del estudio ahorita, ahí estábamos en el Clan Records, en Apodaca. Ok. Ahí está cerquita de mi casa, bien cerquita, unas cuadras, ¿as de cuenta? Y allá nos juntamos a una sesión de fotos y estuvimos ahí como, bueno, yo me dormí temple, la neta, como a las 9, 10 ya estaba dormido porque, porque tomamos también desde mediodía ahí con las fotos y eso. Y tú me mandaste un mensaje como a las 6, ¿no? ¿De qué? Confirmamos mañana. Y ya sentí como que dije, no, pues va para largo este rollo. Habíamos acabado las fotos, pero pues seguía el cotorreo y ya como a las 8, 9 me sordí, ¿verdad? Me fui para el cuarto y ya me quedé dormido y me desperté a las 2, 3 de la mañana, ¿de cuenta? ¿Y eran fotos de qué, güey? Fotos de un fotógrafo que vino de, no sé exactamente dónde es el vato, viene de Los Ángeles o de Estados Unidos o algo así. ¿Pero era de un proyecto o era de una más palista? Pues una chava que trabaja con nosotros del DF, que es la que nos hace la promoción, nos consigue las entrevistas y todo ese rollo. Me dijo que no, hay un chavo ahí que viene de Estados Unidos y tiene unas fotos chidas, que le ha tomado las fotos a, no sé, a Palazuelos, al Escorpión Dorado, a varios chidos ahí, ¿no? O sea, y ya vi las fotos y estaban chidas, ¿no? O sea, vimos las fotos, ya tenía las 3 fotos chidas, chidotas. Y ya le dijimos, no, Simón, pues que caiga, que ya tomó la foto de mí, el tiro loco. Y luego, pues ya estuvimos. Sí, que aquí en el tiro loco, saludos, güey, también nos sacamos un gustazo, nos sacamos a conocer, güey. Y estuvimos ahí, te digo, llegaron como a las 12 y media, una también, echamos unos chéveses y ya has de cuenta que para las 5 o 6 ya habíamos terminado. Seguía el cotorrea, hicimos carne asada, ya te la sabes, ¿no? Para que comieran algo acá chido. Y ya, ya, ve, que jetón, estos vatos ya llegaron hoy temprano, o sea, me quedé en el estudio, vaya, eso es a lo que me refiero, a lo que me refiero, a que me preguntas de dónde venimos, pues me quedé ahí, yo, vea, no llegué al cantón. ¿Y ahí duermes? A veces sí, desde el año pasado me quedo ahí, haz de cuenta, es que empecé a hacer el tercer disco en enero del año pasado. Sí, sí, de hecho vi la entrevista de la mole que fue hace como un año casi exactamente, y estabas diciendo, estabas como que bien optimista de que el 2020 y la chingada, y que estabas trabajando en el disco, güey. Sí, sí, nada, pues es que veníamos con todo el 2019, carnal, un chingo de tocado, o sea, en el 2018 salió el Mala Fama Buena Vida, en diciembre del 2018, o en septiembre del 2018, o en diciembre, no me acuerdo. Y luego, pues, 2019 tuvimos 65 tocadas, 65 tocadas, y era como que, pues, traes con queso para hacer toda la inercia, güey. Sí, o sea, puedes grabar, sacar el disco, hacer videos, todo lo que nos gusta hacer, ¿no? O sea, pues no es lo mismo hacerlo sin dinero que hacerlo ahí cuando traes feria y todo el rollo, ¿no? Y nada, pues se nos cayeron como 15, 20 tocadas que teníamos ya para el 2020, y pues, por un lado nos sirvió, ¿no? Porque ya después de ver un mes, o sea, pues, las plataformas de películas y de series y todo ese rollo, o sea, ya nos pusimos a, de que, aja, ¿no? No, ya pasó el mes y no ha pasado este rollo, y ya nos pusimos como a que, ahora sí que a crear más, ¿no? O sea. Que sacaron un corto, ¿verdad? O sea, sí, sí, el corto lo hicieron también en colaboración. Hicimos un cortometraje, lo grabamos. Sí, que lo presentaron como un autocinema. Sí, sí, haz de cuenta que lo hicimos con Pedro Pablo Rodríguez, que es mi primo, él, con él yo empecé a rapear en un grupo que se llamaba Los Patos, que esa ya es una historia que al ratito sí que se la cuento, que es desde, uh, hace, desde el 94 empecé a rapear, y con él, él siempre ha hecho videos, yo creo desde que antes que yo rapeara él, yo lo recuerdo siempre con su cámara VHS o Beta, o no sé de qué era en aquel entonces, grabando, y grabándose a ellos, cantando, y editando videos y todo, ¿no? Entonces, ahora, cuando hice yo mi, bueno, empecé mi primer disco de solista, que lo saqué en 2014, me hizo mi primer video, que fue el Que Buen Fiestón, él me lo hizo, y luego, ahora que sacamos, después hizo el de Ey Morra, de mi segundo disco, del Mala Fama, Buena Vida, y ahora con que sacamos en el Clan Records el proyecto de Tiro Loco, hizo los primeros dos videos, que fueron a 16 toneladas y al Tiro Loco, entonces, cuando hicimos el de 16 toneladas, pues agarramos un fiestón chido, siempre que nos vemos, pues es mi primo, tío, siempre que nos vemos, pues nos la pasamos bien chingón, o sea, y aunque sea para jalar, ¿no? Cuando estamos jalando, pues jalamos con madre, porque andamos juntos, o sea, y cuando acabamos el de 16 toneladas, ya se fueron todos como a las 2, 3 de la mañana, acabamos en un motel ahí, no me acuerdo en dónde, ah, en el centro, en un motel que nos habían prestado una habitación, ya sabes, con alberca y todo el pedo, bien chingón, entonces ya el dueño del hotel nos dijo, no, lo que quieran, y así, entonces nosotros no pedimos nada, o sea, solo algunas cosas para que salieran ahí como de, como de, de props, sí, o sea, exactamente, de props, pero no fue, de que, ah, sí, tráeme 10 boteles, entonces ya el último, pues ya nosotros teníamos chévere, ya el último le dije, no, pues vamos a pedir algo aquí, vea, y ya nos pusimos ahí a fumar, y a cotorrear, y eran como las 3 de la mañana, y dijimos de que, no, hombre, ya deberíamos de hacer otra cosa, deberíamos de hacer una, una serie, una película, algo, vea, o sea, checar qué rollo de hacerlo, o sea, más que todo hacerlo, vea, porque este rollo, pues es de hacerlo, o sea, uno puede decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero ya cuando lo, lo haces, o sea, te das cuenta que en realidad las cosas no son tan difíciles, vea, o a veces la piensas de más, o así, y ya, y me acuerdo que yo le dije, sí, estaría chido invitar al Sebastián Yapur, que Sebastián Yapur es la voz de Marcus Fenix, del Gears of War, la voz de Darth Vader, que traes, tienes, tienes dos tatuajes de ese pedo, ¿no? Sí, aquí todo el brazo nomás, o sea, todavía no me lo acabo, si tengo hasta acá, pero me falta aquí. ¿Y te moló cabrón ese juego? Sí, fue el primer juego que jugué en línea. Ok. O sea, te das cuenta que yo jugué videojuegos desde chiquito, ¿no? O sea, primero el Atari de mi carnal, y luego con un primo en Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Playstation 2, Xbox 360, y en el 360 fue la primera vez que jugué en línea, en el 2006 fue el FIFA y el Gears of War, haz de cuenta. Y el Gears of War fue el primero doblado a español latinoamericano, todos los videojuegos anteriores en español eran narices, ¿qué estás haciendo, tío? O sea, todos eran así, ¿qué narices estás haciendo? Y ese fue el primero doblado en español latinoamericano, y era pues de maldiciones y así de mierda, y la chingada, y el vato, el Marcos Fenix, pues tenía la voz bien chingona, ¿no? Y ese vato es Sebastián Yapur, que después, por azares del destino, un camarada que tenemos en común, o sea, un camarada mío lo conoció, ¿vea? Y ahí le vio que traía mi ropa, mi marca de ropa, aquí la traigo abajo, y que le dijo, ah, ¿conoces a este vato, no, Simón? Ah, casi ya está. Entonces ya un día vinieron a una convención de cómics aquí a Monterrey, y me hablaron de que, ¿qué onda? Andamos aquí en Monterrey, te caemos ahí a cotorrear, echaron un gallo, así. Y te cayeron. Y ya cotorreé con Sebastián Yapur, y esa toda madre, esa toda madre, o sea, señorón, así, maestrazo, machino, o sea, el vato nos estuvo cagado de la risa, y acá, cotorreando chido, ¿no? Así todo el tiempo, bien bueno, y todo bien. Entonces ese día que hicimos el de 16 toneladas, le digo a mi primo, ¿taría chido invitar a este güey? Le digo, este vato jala, y estoy seguro, y está en verga su voz, o sea, aunque sea que narre la serie, la película. Y ese día le hablamos, le mandé un mensaje, ¿qué onda, señor? Anda despierto, ¿qué? Ando aquí con mi primo, haciendo un video, y traemos unos proyectos, así. ¿Cuántos veces tiene el vato, güey? Perdón. Sebastián, ha de tener, yo creo, unos, no sé si 50, o sí, ya sé, es más grande que yo. Y por ahí, más o menos. Y no, sí, márcame, y le marqué, creo que le he marcado videollamada, de no, sí, traemos un proyecto, ¿qué queremos? No, yo... Ahí en el mero... En el momento, sí, así, cuenta conmigo, y cuenta conmigo, y así quedó. Entonces... Digo, paréntesis, eso siento que es algo como muy tú, güey, que como que agarras el pedo, pero estás agarrando el pedo como activamente, ¿no? Ah, pues sí, pues sí, pues bueno, ahorita, o sea, yo duré 15 años, güey, agarrando el pedo, y la fiesta machina, y también, o sea, sí jalado y todo, pero no como ahorita, ahorita, pues quiero, pues todo, siempre quiero estar, siempre estoy agarrando el pedo, entonces necesito estar siempre también viendo qué hacer y todo, porque si no, pues me... ¿Sientes que tienes un chingo de energía? Pues... O sea, en general, güey, como que transmites un chingo de energía, que está chingón, siento que transmites un chingo de energía. Pues sí, pues todo el día estamos ideando, todo el día estamos ocurriendo, o sea, pensando, y dices, ah, te he hecho hacer esto, te he hecho hacer lo otro, pero te digo, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, y que decimos, esto, pues pegaría chido, la verdad, pero pues no lo hacemos todos, ¿no? O sea... Entonces ya, pues se dio de que nos fuimos a Fresnillo, Zacatecas, a hacer el segundo video del Tiro Loco, que era al Tiro Loco, ¿verdad? Entonces esa, ese video, pues ya nos habíamos imaginado, ah, pues algo en un manicomio, y acá, y acá, entonces mi primo dijo, aquí tengo unas locaciones bien chingonas, de hecho es un hospital que era psiquiátrico y estaba abandonado, y aquí lo podemos... Allá en Zacatecas. Pues, sí, en Fresnillo, a condicionar, y tengo también un teatro y así, entonces ya, pues empezamos a ver y a hablar, entonces creamos una historia para ese video, entre, pues se nos ocurrió a mí, a mi primo y al Tiro Loco, pero al final el que desarrolló la historia, pues fue mi primo, ¿verdad? Pedro Pablo Rodríguez, y ya, pues llegando allá grabamos, y grabamos mucho, ¿no? O sea, grabamos mucho, grabamos mucho, y al final, pues la historia del video se convirtió en el cortometraje, haz de cuenta, o sea... ¿Y el guión de ese cortometraje, cuándo lo hicieron, güey? Ese lo hizo mi primo en el transcurso de la preproducción del video, ¿no? Ya. Entonces ya, al final no usamos eso para el video, solo algunas tomitas que habíamos grabado, y ya decidimos que saliera más Tiro Loco, pues tirando playbacks, era su primer video solo, o sea, su primer video él solo, solo, entonces, en lugar de meterle tanta historia, decidimos como que saliera, ahí pues te digo, regrabamos, ¿no? Porque al último nos faltaban playbacks de él y así, y ya, pues regrabamos, y ya después mi primo, ya como dos, tres meses después, me mandó el corto, ¿no? Me dijo, no, a ver, cheque lo que hice con todas las tomas, y era narrado por él en inglés. Ok. El cortometraje, trata de una historia de un chavo que despierta en un manicomio, que es Tiro Loco, y despierta y no sabe por qué está ahí, ¿no? No se acuerda de nada, y dice, o sea, que trae el sabor así como a lo que era, o sea, como que se agarró el pedo y la fiesta, ¿no? Pero no se acuerda de nada, y está todo sangrado, y luego llega un policía, como un detective, y lo empieza a decir, bueno, no la quiero contar toda, dura 18 minutos, dura 18 minutos. Y ese, o sea, ¿cuándo va a estar disponible para que el público la pueda consumir? Pues ayer lo vimos, o sea, siempre lo vemos, pero ayer lo vimos después de un mes o más sin haberlo visto, y la neta me dieron ganas de subirlo, o sea, dije ya, o sea, pero tiene dos años después de que lo hicimos, que fue creo en diciembre del 2019, ¿será, no? O sea, tiene hasta diciembre de este año, para entrar a corto, a festivales, y todo ese rollo, si me explico, entonces da cuenta que mi primo lo empezó a meter a festivales, primero a festivales de cine normal, ¿no? Que una vez si lo publicas ya no te dejan meterlo, ¿ah? Al parecer si está así de que ya en YouTube, o si está en alguna plataforma, ya no, como que no vale, ¿ah? Bueno, no califica. Y que entonces lo empezó a meter a festivales normales, normales, porque el corto es, se podría decir que sí es de terror, pero pues es como, está locochón el corto, ¿no? O sea, está muy loco, ¿no? Bueno, entonces lo empezó a meter en festivales, y lo seleccionaban primero uno en, no sé, en Italia, y luego otro en Los Ángeles, y luego otro en varios, hasta el de Florencia, Italia, que fue el que ganó, y en varios lo han nominado, exactamente, en Florencia ganó, y hemos sido seleccionados en 14 festivales alrededor del mundo, entre ellos el Mórbido Fest de aquí de México, que es el más importante de terror. No ganamos ni nada, o sea, bueno, que yo sepa, ¿no? Porque creo que fue en diciembre el festival. Ya. Pero, pero pues estar, o sea, ya me gustan mucho las películas de terror de Demorrillo, o sea, me acabé todas las del Videoclub del Cantón, y todas las del Black Buster, y luego después coleccionaba DVDs, y todo el rollo, entonces el Mórbido Fest de hace unos 10 años, yo creo, pues suena mucho, ¿no? En las páginas de terror, y en... Sí, tú lo seguías hace rato. Sí, entonces estaba chido, porque yo siempre decía Demorrillo, ah, tenía chido ir a la Stigges, o no sé cómo se pronuncia, es uno también, creo que es italiano. No lo ubico, güey. O al Mórbido, había varios, y ahora pues fuimos, pero pues ahí nos he leccionado, ¿no? Te dan tus laureles, y ya tú si en un día sacas tu película o algo, pues le puedes poner en el póster. Le pones los, los loguitos. Exactamente, sí, pero ya se nos está acabando el espacio, ya vamos a tener que borrar la cara de este, ándale. Sí, ándale con esas madres. Exactamente. De hecho, esa película es una, una, es una película que sacó una banda también. Vale. Y yo soy fan de esa banda, güey. Oye, y en tema musical, sacaste ese poco, de hecho sacaron, tú también colaboraste con Seca, en la del pasado, está olvidado. Exactamente, sí. Esa, ¿cuándo? Como dos meses, ¿no? Hace relativamente poco. Esa, la hicimos, sí, pues la empezamos a hacer como en julio, agosto, yo creo. Me mandó un beat Mau, Mauricio Garza es mi productor, es de aquí de Monterrey también, pero tiene unos 10 años allá en Los Ángeles, tiene estudios, se llaman The Room Studios allá en Los Ángeles. Y me mandó un beat así, era un beat normal, lo van así, pero con una guitarrita chida, ahí traigo una guitarrita. Y yo le hice el flow ese, ¿no? Decir, vanle otra a mi compadre, que andamos a tu mamá. Esa rola está bien verga, o sea, neta me gusta mucho. Entonces no sé cuál fue el mau visión, tuvo una visión o algo que oyó como que, ah, se oye como medio ahí. Se escucha melancólico, no estás hasta bien verga, como que sí, es una rola de agarrar el pedo. Cuando hablarle a un vato, a un camarada suyo que toca el bajo quinto, toca creo como en un grupo de aquí de Monterrey, así como norteñón, pero no recuerdo bien el grupo, no la quiero cagar. Sí. Y le mandó a hablar, a ver, sobre, salientate acá, unos requintos chingones ahí, sobre ese beat y ya. Me acuerdo que eso ya, pues se fue la luz, es lo que siempre cuento la verdad, pero fue algo muy curado, porque yo nunca había compuesto con una guitarra, ¿no? O sea, como que no teníamos el coro, ¿verdad? No teníamos el coro, nomás el verso. Ni el verso de ese K, ni el verso de la... Pero si traes voz para ese pedo, o sea, siento que empataste bien cabrón, la neta. Entonces se fue la luz en el estudio y luego de que me dijo, pues usámonos todos para afuera, porque tenemos ahí la palapa y alberca y todo lo... Y pues estábamos ahí en la palapa y el vato estaba tocando y yo estaba cantando hasta que el vato se fue acoplando, porque pues no es lo mismo, o sea, yo tengo ahí una métrica diferente a la que uso siempre, que es muy cuadrada, así como cuatro y cuatro y cuatro y cuatro, ahí me vale madre todo, como dice la canción. Y estuvo muy chingón, ahí estuvimos enseñando como dos, tres horas, hasta que ya el vato fue agarrando y el mago le decía, no, era así, esa, de acá. Y luego ya, pues, al otro día, creo, venía el CK, ¿no? Creo que venía a Monterrey. Ya me acordé, yo cumplí el 24 años y el Mauricio cayó como el 25 o 26 y el CK cayó como el 26 o 27, ¿te cuento? ¿De cuándo? ¿De qué mes? De septiembre del año pasado. Se me hace que cuando cayó CK en ese pedo fue cuando le cae el podcast. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque venía a un jale, o sea, venía a jalar y ya aprovechó y cayó para allá y todo el rollo. Está en ver esa rola musicalmente, güey, porque es algo bien diferente a todo lo que habías hecho, güey, y la neta te quedó, o sea, les quedó chido. Y la vibra como melancólica de que vamos a agarrar el pedo y ya los pedos del pasado, o sea, y también líricamente es muy emblemática, güey, porque, pues, es una, si lo comparas con a lo mejor tus primeros álbums, que sí era como, sentías como un resentimiento de que, ¿sabes qué?, los que no creían que lo podía hacer. Y este es como de que más buena vibra de que ya no hay pedo, lo del pasado, ya estamos chidos, ¿no? Sí, sí, no, pues es que la neta el tercer disco, o sea, bueno, pues han salido poquita horror de la Espejismo, todos se me acuerdan de locos, Arenosos y esta, pues la neta, pues ya como que el año pasado, el año pasado del 2019 escribí 10 canciones, ponle, en diciembre del 2019 escribí Espejismo y ya no me gustaron las canciones anteriores, entonces después de Espejismo es como que el antes y el después, ¿no?, de la de Espejismo, o sea, como que, y del Clan Records, ¿no?, también salí de Sony en 2019, ¿verdad?, salí de Sony en diciembre del 2019. ¿Saliste de Sony que te firmaron los primeros dos discos y cuando empezaste? Oh, salí de Sony después de 17 años firmado, la mitad de mi vida. Sí, pero con tu, o sea, con Cartel estabas con Sony también, sales de Cartel, los primeros dos los hiciste con Sony, ¿verdad? Exactamente, con Sony, sí, desde el 2014 hasta el 2019, ¿verdad? Y ese pedo, digo, creativamente, ¿qué tanto te limitaba? Yo sé que no tanto porque sacaste canciones como la raja que es que es como un pedo, pero tenía rosas en ese pedo. No me censuraban, no me censuraban, o sea, cuando saqué la de la Durango, en algún momento me llegaron a decir que si cambiaba el coro, pero pues lógicamente no lo cambié, o sea, porque pues el coro era lo más chido, o sea, es lo que más me gustaba, ¿sí me explico?, pero pues sí, se cachonda, cachondo, perras, eh... Sí, el coro era lo que le daba como la vibra chingona a la canción, que esa rola también es muy buena, güey, también. Pero bueno, no lo cambié y luego ya salió la rola, al fin, después de cuatro meses de que la acabé, yo hice el video y todo y no lo querían sacar, y luego ya lo sacamos y pegó bien machín y ya dijeron, ah, vamos a hacerte el segundo disco, güey. Tiene como más de 100 millones de views, ¿no? Como 120, 130, así es la que más tiene. Está bien cabrón porque es un storytelling bien chido, porque estás de qué merga, es que le ha pasado a este vato y es como... De hecho, estábamos recordando que por aquí grabamos unas tomas, o sea, por aquí, o sea, ahorita dije, ah, por aquí es la calle donde grabamos unas tomas de los carros, o sea, así, cuando hicimos el video, haz de cuenta. Y ese, esa, ese, ese video, el, el, digo, también el, el performance que tú hiciste, güey, que tienes como que una cara como sin expresión, cantando también le da como un, una vibra bien... Le canta bien durote. Es que... Ah, de creer. Pues chance, sí, güey, pero lo que sea que haya soldado, le dio una gran vibra al video, güey. No, pero como que estoy muy serio, pero así siempre salgo, como que salgo en los videos muy serios, o no, güey. Pero en eso siento que la llevaste a otro nivel, y la neta le da, le da un misticismo todavía más cabrón, güey. Sí, pues es que se nos ocurrió esa historia, o sea, no la historia de la canción, esa historia a mí sí me pasó algo parecido, no como cuenta el video, porque el video cuenta otra cosa a lo que dice la canción. O sea, nada más que mucha gente no lo nota, ¿verdad? Porque aunque parezca que dice exactamente lo mismo, pues yo nunca digo al último que matamos a los vatos, ni que... Si me explico, o sea... Pero pues al final le echamos más ahí... Pero sí lo dejas entender, ¿no? No, digo, nadie, nadie nunca supo nada, pero no digo qué pasó, güey. Bueno, pero entonces... Ah, lo que te digo es que... ¿De qué? ¿Se me fue el avión? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando... De la Drango, pero... De la Drango. Ah, de Sony, que cómo fue que te querían modificar el coro, güey. Ah, sí, no, no, no. Solo fue un comentario, porque yo hice el video braviado. ¿Vas de cuenta que yo con Sony hice el primer disco? Sacaron Estilo Malandro y La Raja, que me los hicieron con un director de aquí de Monterrey, que se llama Leche, que es muy bueno el vato, hizo unos videos muy chingones. Y luego ya no me hicieron, ¿no? O sea, después de ahí ya no me hicieron. Entonces yo hice el de Lirica Onirica, y lo saqué braviado, y luego hice el de... No me acuerdo si Mala Vibra, ¿no? Y luego La Drango, o sea, Renata Rapper. Total, cuando saqué La Drango, no lo querían sacar, porque yo se los mandaba y ellos los subían, haz de cuenta. Aunque no los pagaban ellos ni nada, los videos se sudan, porque yo los hice con mi cámara. Compré una cámara y unas lamparitas, y ya con eso los hicimos, nos aventamos. Y ya, ¿no? Digo, como que fue algo que dijeron nomás para barrerse, que no lo querían sacar, pero ya después como que ahora salió, y pegó mucho, pegó machín, y hicieron que otra vez Sony quisiera grabarme el segundo disco, ¿vea? Porque yo ya quería la carta de retiro, por lo mismo. Creativamente, como me preguntaste, en las, no me censuraban, me dejaban hacer lo que yo quisiera, pero, por ejemplo, en los videos, sí había veces que me obligaban a hacer videos con, o sea, de que, o sea, de que si no lo haces con que nosotros decimos, ¿verdad? O sea, te imponían como director. Exactamente. Yo decía, no, pues yo los quiero hacer yo, yo los quiero hacer yo, con quien yo quiera, ¿no? Sí. Y no, pues no, entonces un mes o dos meses perdidos, hasta que el Mauricio tenía que venir a Los Ángeles a decirme, güey, hay que elegir uno de los directores que nos están diciendo, ¿verdad? Porque, porque, pues es de huevo, güey, si no, lo van a sacar. Entonces tenía que yo elegir a uno y hacer el video y a veces, pues no me gustaba, ¿no? O sea, a veces, la neta, o sea, los de leche sí me gustaban mucho, estilo Malandro y la Raja, o sea, aunque a mí no me dijeron qué quieres hacer, ¿verdad? O cuál es tu punto de vista. O sea, eso es lo único malo, ¿no? Es como lo que tú querías, que... También chido los videos, pero al momento de tú, de yo pensar, ah, chinga, pero eso no era lo que yo estaba pensando cuando escribí la rola, ¿no? O a lo mejor nunca imaginé en la Raja, pues salir a lo mejor de Smoking ahí en un casino o algo, o sea, no sé, yo digo, también lo hicieron los de Sony como para disimular un poco ahí. Para así bajar un poquito el tono lírico. Está chida la Raja, la neta, está curada lo que dice, pero yo la oigo y oigo todas mis canciones y yo las analizo y digo, a ver, en esta, ¿cómo le voy a hacer para que no se oiga igual? Porque a veces hace unos flows iguales o así, y la de la Raja, yo la oigo y cada que lo oigo, digo, no, me pasé de flow, la rimo, o sea, ¿cómo rimo? Como adentro de la rima, si está rima, 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 o sea, si hablara de otra cosa, pues yo digo que sería aún más famoso, aunque es muy famosa la Raja. Sí, está muy caberno. Oye, güey, creativamente, ¿qué tanto te involucras? O sea, sé que obviamente escribes todas tus letras, musicalmente te lo hace tu productor Mauricio. Sí. Pero pues, digo, ahorita en el caso de video me evidenciaste que como te interesa también plasmar tu visión en lo visual, güey, musicalmente, ¿qué tanto te involucras? Y ahorita que ya tienes tu propia disquera, güey, ¿qué tanto te involucras? Pues mucho, Gerdal, mucho en los videos. He trabajado con muchos directores, muchos fotógrafos, muchos, 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 y pues he ido como que quedándome con los que se acoplan más a lo que... A tu estilo. Exactamente. O sea, ya si tú te puedes saber mis videos, no sé si la gente lo nota o si a lo mejor si lo analizas o si yo te digo, te voy a decir, ya estos los hice yo, o sea, los hice yo no me refiero a que yo los dirigí o que yo los fotografié o que yo los iluminé, sino a que yo hice la idea y yo dije, quiero algo así, 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 así. Y luego ya el director llegó y me lo hizo... O sea, mi idea la llevó a un nivel más alto que a lo mejor no la podía llevar yo. Y hay otros que no me preguntaron como los que decimos de Sony algunos y luego se ve, ¿no? Como que en los que yo hago pues se ve el Darius que soy, ¿no? O sea, el Darius, el Darius, ¿verdad? O sea, y en nosotros... ¿Cuál dirías tú que, por ejemplo, es un ejemplo de ese pedo en donde se ve Darius, Darius? Pues como la Durango, ey, morra, o sea, pues así, de hecho, salgo vestido. Esta es la camiseta que sale. Sí, yo creo, o sea, sí me explico, o sea, ahora Mala Fama, Buena Vida, Los Nuevos, o Espejismo, ¿no? Es como que, ah, como en el estudio, como si estuvieramos grabando una rara, ¿no? Y pues así, como estamos ahí fumando y con las morras y... Yo creo. Y por ejemplo, hay otros, o sea, pues no sé, o sea, hay varios, como el de Serenata Rap, ¿verdad? O sea, que me obligaron ahí a salir ahí sin camiseta y con una morra y paseando a un perrito que era mi perrita esa, la cuchada, o sea, era mi perra perrita, pero pues, o sea, cosas que yo no quería hacer, ¿verdad? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Está bien, también esa rola pegó mucho la de Serenata Rap y todo, pero, pero pues yo creo que si yo hubiera hecho el video o si hubiera sido a mi idea, que de hecho yo ya hice el intro, ¿verdad? Y cuando empieza, empieza bien chingón, como que la cara, y luego ya cambia que todo era como una lucina, ¿no te acuerdas? Chingada, ma. Oye, y musicalmente, ¿cómo es el proceso de componer la rola? Sé que, pues ya tienes tu estudio, compones aquí, güey, pero tu productor vive en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿te vas para allá, güey? ¿O cómo? Pues mira, el primer disco solo, me fui para Los Ángeles y allá grabé todo. O sea, me fui primero una semana, hice tres rolas y luego los de Sony la escucharon y dijeron, va, pues vete dos meses y terminé tres meses allá viviendo en un hotel de Stendest State, se llamaba, que pagas por mes, en Glendale, un pedo así, y me fui para allá todos los días de lunes a viernes de nueve de la mañana a diez, once de la noche o a veces más tarde y pasaban por mi a cien de la mañana y nos íbamos al estudio y ahí estábamos casi todo el día, nomás de repente el mago si veía que no estaba escribiendo, que estaba muy ciclado así, o sea, me decía, vámonos a comer a un lado chido y echábamos dos, tres chéveres y así y luego ya salíamos, pero casi siempre estábamos en el estudio ahí así, o sea, escribiendo, haz de cuenta ahí en el sillón escribiendo, o sea, y el mago, no voy a hacer celo y la verga, o sea, pero pues salíamos, fumaba un cigarro o algo y ahí ya podíamos ver celo y todo, pero generalmente sí era como que, a mí fue bien estresante, y fue uno de los momentos así más de, como rapero, o sea, de mi vida como rapero, fue como que chingados, a los tres meses de que, el del primer disco, el del primer disco, porque no sabía de qué escribir, la neta, o sea, y también pues, digo, cuando saliste de cártel venías también de un año que sí vi que le dijiste la hora que te metiste como 200 horas en puro, es que no hay un loco más chino, o sea, la neta, ahorita todavía me gusta lo que ha dicho, pero ya soy bien tranqui, o sea, ya hay un chingo de cosas que metía antes, que ya, ya no, o sea, el alcohol y la motita es lo que sí no, no puedo dejar, o sea, el alcohol, no soy tan borracho si me tomo unas 10 diarias, unas 12 diarias, pero pues diarias, ¿de alcohol? Sí. ¿Tomas 10 cervezas diarias? Mínimo, sí. ¿No mames? Sí, pues yo llevo 4 ahorita. A la madre. Es la una. Y güey, o sea, qué pedo con ese estilo de vida de tomar 10 todos los días, si yo tomaba 10 todos los días no podría funcionar, güey, o sea, tú como, ese pedo, ¿cuánto tiempo llevas? No, pues yo si no me las tomo. No puedo funcionar. Sí, no, o sea, haz de cuenta, por ejemplo, no todos los días, lógicamente, ¿verdad? Pero la mayoría sí, o sea, por ejemplo, ahora que estoy en el estudio, que estoy yendo más seguido y que estamos ahí, pues, pues no hay nada que hacer, o sea, haz de cuenta que estás ahí haciendo rolas, pues, ¿qué más haces? O sea, no me gusta a mí, o sea, sí tomo agua, sí tomo refresco, así, pero como que siento que me hace más daño, neto, el refresco, que la chévere, la neto, o sea, me tomo dos pasos de coca y al otro día me duele la panza, o sea, ya estoy madreado también, que ya sé las cosas que puedo comer, las cosas que no puedo comer, las cosas que puedo tomar, las cosas que me puedo meter, porque ahora yo meto dos líneas así chiquitas, o sea, y al otro día me ando cargándole, a ver, o sea, en el momento no, fiesta, y acá, en el momento sí le aguanto la fiesta, pero la cruda podían lo mismo, o sea, tengo 36 ya, carnal, o sea, empecé a la fiesta desde los 15 y 16, a los 17 ya andaba girando, o sea, ya andaba por todo México, sí, Barcelona, y Madrid, y Colombia, Ecuador, y Miami, a los 17 en Miami, piste anda, y era menor allá, hasta luego, o sea, era así, güey, o sea, qué tanto crees ese pedo que influye en tu forma de componer, güey, o sea, digo, sé que obviamente mencionas siempre la fiesta, güey, y tienes como esa temática líricamente, güey, pero siento, o sea, como dice la canción, si siempre ando de fiesta es porque ando de fiesta diario, literal, sí, sí, no, pues mira que, sí, la neta, la neta, pues cuando escribo, esto es lo normal, tío, de diario, por ejemplo, si vamos a caer el tiro loco, vamos a componer, vamos a oír unos beats, así, pues una chévere, no, es que casi todo, como todo el tiempo estás en el estudio, exactamente, sí, cuando estoy con mis chavitos, a la neta, ya casi no tomo ahí en la casa, porque pues, no me dejan, no me dejan, o sea, no me dejan ver el celular, no me dejan ver nada en la tele, o sea, quieren estar jugando en el celular, y quieren estar viendo también ahí lo que quieren en la tele, y quieren estar conmigo los dos ahí abrazados, o sea, no puedo yo, estar tomando, o sea, yo creo por eso me estoy pasando mucho en el estudio, porque ahí es, haz de cuenta que aquí en la privada, no es una privada tan chingona, pero en la privada, ahí en la misma, son las dos casas, haz de cuenta, entonces en una es el estudio con la alberca, el asesador, y en una es el cuarto con dos literas para la banda, y otro cuarto para mí con una camita ahí, que ahí es donde duermes, ahí es donde, sí, o sea, ahí dormiste ayer, ahí dormí ayer, dormí, me quedé bien muerto, él te iba a las 10 de la noche, ya estaba muerto, la verdad, ya no podía, ese, ese lugar, ¿cuánto tiempo llevas con él, güey? o sea, ¿cuándo, cuando se quedó? Lo agarré hace como unos 3, 4 años, no, como unos 3 años lo agarré, la casa esa con el terrenito, y el estudio. ¿Y ya tenías la visión de ese pedo? Primero no sabía si cambiarme de casa, y rentar la otra, y ahí hacer la alberca o así, pero luego ya dije, pues voy a hacer el estudio, porque todo el segundo disco, lo grabé en una cabinita de esas que venden en Home Depot, para guardar la herramienta, de esas de un metro por un metro, y dos metros por dos, tres metros. Yo le compré una de esas a mi abuelo, porque este es que hacen mis abuelos, entonces este pedo era una bodega, en donde mi abuelo guardaba las herramientas, entonces empezó a crecer este pedo, y dije, madre, ya no me quiero mover de aquí wey, y mi abuelo, pues wey, mis herramientas que pedo, y le compré una de esas casitas, que dices tú en Home Depot. Sí, bueno, pues yo acabo de comprar la primera casa, que compré ahí en Apodaca. Y ahí lo grabaste wey. Le acabo de comprar la casa, y llegó el Mauricio de Los Ángeles, y me dice, eh wey, manda a traer unos vlogs wey, y un maestro, para que ponga ahorita aquí un cuartito, porque vamos a grabar. Y yo, no wey, le acabo de agarrar la casa, le digo, no le voy a construir un cuarto ahorita wey, o sea, y lo bueno, pues entonces vámonos a buscar algo, y nos fuimos, y en Home Depot, encontramos esa de un metro por un metro. Sí. Entonces ya ahí se le va, vamos a comprar unas esponjas, manda por este wey, pon unas esponjas de estas y de estas, y un pegamento y sobres, a unos tornillos, vea, con los tornillos, y ya forró toda la cabina, o sea, él dijo cómo, y ahí con la banda, ahí nos hizo el paro, la banda, y forramos todo por dentro, y pues se veía bien verga, o sea, no se veía nada más bien, o sea, se veía como una cabina de grabación, pero para mí fue una tortura, carnal, fue una tortura grabar meses, calor, frío, ya te imagínate pisteando adentro de la cabinilla, de un metro por un metro, ahí grabando, pinches 40 grados, y lo chingas, no, 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 fue una tortura, y pues ahí cerró las bien chingonas, la de la Urango, que fue la que más pegó, ni alcancé a grabarla en esa cabina, la grabé con las pinches colchas de los perros, así de que el mago, pónganle esas colchas y la verga, para que no suene, y así, y esa fue la que más pegó, entonces ya cuando agarré esa casa, dije, pues quisiera poner una alberca y eso, pero pues, dije, si me traigo también a los niños para acá, y así, o sea, pues tampoco no voy a poder poner el estudio, entonces dije, no, pues aquí están a una cuadra de la casa, pongo aquí el estudio, pongo una oficina de video, de edición de video, de diseño gráfico, de fotos y todo el rollo, y aquí grabo, y aquí pongo la alberca y el asador, y cuando quieran venir, los niños pueden venir, y cuando quieran la banda también cotorrear, y todo el rollo. Esa, de un metro por un metro, la forraste de espuma para que no hubiera, que pusiste el micro, güey, y ahí mismo tenías la laptop, o qué es lo que pasa, o sea, eso estaba en la cochera de la casa, y ahí salía el cable, y se conectaba ahí, y si tiene un agujerito por abajo, tiene un agujerito creo, y por ahí lo metía. O sea, y era el puro micro, nada más para grabar cosas. El puro micro con el pedestal, y el pop, pero cómo se llama el pop en eso. El pop filter. Chingar, pero sí, ah, bueno, te digo, la sufrí mucho, entonces ya cuando agarré la otra casa, que voy al cuarto principal, era el cuarto principal, y una entrada hacia un baño, y al lado del cuarto, era un closet gigante, o sea, no del tamaño del cuarto, pero pues sí grande, entonces dije, pues le hago un agujero ahí, pongo el pinche vidrio a la verga, y hay que hacer la cabina, y aquí grabo a la verga, y la neta fue mi mejor decisión, carnal, o sea, quieras o no, pues lo que me deja a mí es la música, o sea, las rolas es lo que me deja, o sea, si no hay rolas, no hay tocadas, o sea, las tocadas te deja más, pero si no hay rolas, no hay tocadas, si no hay rolas, no hay nada, o sea, si no hay rolas, no hay cortometraje, si no hay rolas, es el motor de todo, exactamente, es lo mío, y yo ya llevo varios años, queriéndole meter otras cosas así, y la verdad, no doy cuenta al final, que pues, el rap, lo que alimenta todo es el rap, exactamente, o sea, yo escribo desde, no sé, hace 20, pues ya de 94, 2004, de 94, 2004, 26 años, carnal, escribiendo y rapeando, y es lo que más me gusta hacer, o sea, y ya, entonces dije, nada, pues sin su madre, ya le mandé a tumbar la pared, andamos ahí a poner todo, el Mauricio nos dijo, cómo hacer todo el estudio, de principio a fin, ya un, un, un compa ahí, se aventó el jale, y todo el rollo, y pues ya no, la neta me, o sea, no me arrepiento de nada, o sea, porque pues he hecho un chingo de rolas ahí, o sea, todo lo que hice el año pasado, o sea, ahora, ya cambia, el primer disco lo hice, todo, en Los Ángeles, y lo del segundo disco lo escribí todo, por Ancalá, madre, o sea, una rola en Argentina la escribí, otra rola la escribí en el DF, otra rola la escribí, donde me daba la inspiración, estuvo muy chido, porque cambió la forma, como hice el, nomás una rola la hice así como en el estudio, como el primer disco, que fue la de Mala Fama Buena Vida, porque al final me dijo, ¿cómo le quieres poner el disco? No, Mala Fama Buena Vida, y dice, ah, bueno, pues hay que hacer otra rola, que se llama así, la chingada, y dije, chingas, ¿pa' qué le decía? Le hubiera dicho, la dorando. Y ya se cuenta que, chinga, y ya, pues hace cuenta que, el tercer disco, ya lo compuse casi todo lo que compuse, la rola, la primera rola que grabé ahí, fue la rola que hice con el Jera, la de Borracho Gacho, esa rola, él me mandó el beat, y un nuevo coche me mandó, sí, su verso creo, entonces yo la maqueté, y la grabé ahí, y luego ya se la mandé, y me fui para, estaba en Chapala, él había rentado una casa, ahí en Chapala, y me fui para allá, y ahí grabamos el video, y regrabamos la rola, pero al final, como nos pusimos bien pedos, y dos días de fiesta, y luego yo regrabé, ya bien mal, y así, ya no me gustó, entonces dije, pues déjamelo regrabo otra vez, acá en mi estudio, y te la mando, entonces ya quedó la que grabé yo, ahí en mi estudio, entonces fue la primera que hice, pero luego hice la de congenitálica, ahí la grabé también, y luego hice la de espejismo, y hice la de, lógicamente, el Mauricio, ha venido aquí, por ejemplo, cuando en espejismo, en enero del año pasado vino, y ahí grabamos, y luego él se lleva todo, y él mezcla en Los Ángeles, pasa las voces ahí por sus aparatos, y todo el rollo, o sea, de hecho mi estudio no es así como que, ah, el mejor estudio de grabación de todo el mundo, está chido, o sea, te ve chido, y está cómodo, pero solo es para grabar voces, o sea, perdón, si puedes, si puedes meter una batería y grabarla, pero tendría que estar un productor como Mauricio, o algún vato que sepa, un ingeniero de audio chingón, que pues microfone todo el pedo, y que grabe todo el pedo, porque yo sé grabar, oye, y sentiste, sé que sentiste un salto de tu primer disco, de tu segundo disco, porque como dices, compusiste tres meses el primer disco, y el segundo ya tuviste un chingo de tiempo, y como que ya le empezaste a agarrar, ¿sientes ese mismo salto del segundo al tercero? Sí, yo creo que hasta más, neta, yo creo que ya, hasta más, sí, la neta sí, o sea, todavía no sé el tercero, ni sé cuáles roles van a entrar, ni nada, pero la manera de componer ya ahorita, mira, o sea, se me ocurre ya algo como antes, ¿no? antes se me ocurría algo, y no se me lo quitaba de la cabeza, y cuando escribía sobre eso, escribía, ¿no? Y luego ya un chingo de tiempo, no se me ocurría como que decía esto, y la neta. Perdón, ¿cómo es ese proceso de se te ocurre algo, y usas notas de voz, o qué usas? Por ejemplo, la de espejismo, estaba en diciembre del, ¿qué era? 2019, 2019, estaba en diciembre del 2019, cortándome el pelo así antes de navidad, en una barber ahí en las flores, que es un barrio que está ahí por donde tengo yo la casa, es un barrio, o sea, es barrio, barrio, donde pues estás ahí cortándote el pelo, y están unos vatos caguameando, y tus vatos metiéndose ahí unos puntos, y ellos están ahí, ya lo que dan todo el rollo, y estaba ahí cortando el pelo, entonces estaba ahí, dentro de dos, tres, una guama, una raja, un churro, y ya sabes, entonces yo, no, calmado, una chese, y así, una chese, una chese, entonces los vatos me dicen, es cierto que lo que dices en esta rola, de que acá, que te metiste esto, y que te pusiste esto, y que unas morros, todos, no, los morros diciéndome, lo que duré ahí un rato, cortándome el pelo, y cotorreando así como una hora, una hora y media, entonces ahí se me ocurrió, de que soy el reflejo de la vida, de la calle en Monterrey, aunque yo ya, pues soy más calmado, y como quieras, sí soy todavía lo que he hecho y todo, pero no como antes, pero ya se quedó en las líricas, y la gente, o sea, la raza se identifica, porque pues la raza, pues es lo que hay todo, lo que digo yo, lo oye en el barrio, y será huevo, o sea, entonces, ahí se me ocurrió eso, ah, soy el reflejo de la vida, de la calle en Monterrey, así nomás eso, y lo apunté, tengo en notas, si no notas de voz, tengo notas, desde el primer disco Macó, que llegué con Mau, y así en las notas de que, internacional, flow internacional, flow internacional, y con esa línea, como que toda la canción, se desenvuelve, pues es como una idea, y luego ya de ahí, ya tengo como algo que escribir, y luego también ya, el 25 de diciembre, del 2019, después de los regalos con los niños, se durmieron a las 4 de la mañana, y así, pues ya me quedé yo solo, y me acordé, soy el reflejo de la vida, de la calle en Monterrey, de la raza más prendida, esos que siempre son leyes, ya saben quién es el rey, y ahí empecé a escribir, y me acuerdo que la duré escribiendo, hasta la mañana, y a las 7 de la mañana, se la mandé el Mau, la lírica, las puras letras, las puras letras, y el vato me dijo, no me está bien verga, me está bien verga la letra, pero cámbiale el coro, tenía otro coro, te acuerdas, le dije, ¿por qué güey está bien verga?, no, 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 cámbiale el coro güey, cámbiale el coro, dices lo mismo de siempre, no sé qué me dijo, como que el coro sí, estaba chido, pero sí cierto, o sea decía como que la rola, está muy clavada, y el coro pues decir lo mismo de siempre, y así, y ya le cambié el coro, y el coro me gustó un chingo, hasta ahorita es el mejor coro, de todos los tiempos, que he hecho en mi vida, el nuevo, ¿esto consideres que es el mejor coro, porque es que has hecho hasta, me gusta mucho, porque yo no hacía coros, o sea yo con cártel hice, uno o dos coros en mi vida, o sea acaso uno o dos, o sea a lo mucho, en mis grupos anteriores, nunca había hecho un coro, o sea acaso cantar alguna partecita, o así, y en el primer disco, batallé un chingo con los coros, o sea hice dos o tres coros, yo creo el de Serenata Rap, muchos metimos, se hace cuenta que una chavita, y un chavito, de ahí de una escuela de música, que había ahí, donde estudiaba un vato, que jalaba ahí con Mau, y el vato de que no, yo conozco a los vatos, que canta más chido, y los llevaron, los llevaron ahí, entonces yo les escribía, y ellos cantaban los coros, ya, entonces ya en el segundo disco, ya hice dos o tres, de la Durango y Morra, y así, y ya en el tercer disco, pues creo que ya, como que estoy evolucionando, ya te consolidaste en ese pedo, sí, o sea ya tengo dos o tres chidos, también el del pasado está olvidado, me gusta un chingo, más que todo, porque por ejemplo, el espejismo y el pasado está olvidado, pues son diferentes, a muchos coros que tenía antes, que eran muy repetitivos, o sea que siempre, estos tienen un chingo de lírica, parece medio verso, y se ve bien cabrón, se ve bien cabrón la evolución, líricamente, de esas dos rolas específicamente, wey, este, esas dos rolas, estaban en el nuevo disco, y la sacaste antes, o nada más, o no, en el nuevo tercero, el tercero, sí, pues haz de cuenta, que era como que espejismo, fue como que, lo primero, eso hiciste en el segundo, antes de sacarlo, sacaste unos sencillos, que estaban en el disco, saqué como cinco rolas, antes de sacarlo, pero porque te digo, que los de Sony, me tenían como congelado, y así, entonces pues no quería sacar nada, yo lo empecé a sacar agraviado, ya hasta que saqué el aurangio, que empezó a pegar, fue cuando ya me hicieron el segundo disco, y todo el rollo, nunca, pero no, si ya me siento más, pues más relajado, carnal, ya siento como que, la neta, pues si duré dos, tres años así paniqueado, y también pues tanta loquera, y tanta, pues tantas riñas, y te paniqueas, no, se empezaron a pasar muchas cosas, que nunca pensaste que iban a pasar, no, y fue un proceso de reconstrucción, bien cabrón wey, y justamente hablando de ese tema, platícame, ese primer año, después de que te sales de Cártel de Santa, cómo fue ese primer año, y cómo fue cuando te empezaste a regrupar, porque fue un año, en el que no, no compusiste nada musicalmente, pues casi no salía, casi no salía, no escribía, si tienes calor aquí, esto controlé wey, del clima, si, que onda wey, que onda, el chile aquí, todo mundo le pica wey, neta, pero ahorita si estaba fresco, cuando llevamos wey, es que pues no había raza, es el calor de la conversación, pero ahí, ahí cambia un verbo, la temperatura, o sea, si te va a ferir, apágalo y préndele wey, neta, con confianza, si, no hay falta, y que te iba a decir, ah, que estamos haciendo, ese primer año, después de que te sales de Cártel de Santa, como fue wey, ah, pues bien triste carnal, pues haz de cuenta que, pues haz de cuenta que, pues yo perdí un chingo de cosas, carnal, o sea, pues a los compas, para empezar, o sea, mi compa, mi mejor amigo, y a todos mis compas de 15 años, para atrás, o sea, los últimos 15 años, no todos wey, pero la mayoría, pues sí como todos estaban allá, y ahí nos juntábamos, y ahí era la base, y ahí pues, pues muchos ya, verdad, no me hablaron y así, y luego aparte, pues todas las rolas, verdad, porque pues ya, yo ya sabía que ya nunca iba a poder cantar, o sea, aunque, y aunque ya ahorita, a lo mejor si pudiera, o si checara con Sony, o sí, pues no quiero, la neta, o sea, pero pues en ese momento, que no tenías un repel, un catálogo, perder todas las rolas, o sea, perder todas las canciones, o sea, no puedes ni siquiera salir de gira tú solo, porque no puedes, exactamente, entonces lo único que tenía, pues era lo de la marca de ropa, que la había sacado yo, pues unos meses antes de que me peleara ahí, con los del carto, o sea, que me separara, y, y pues empecé con eso, o sea, eso es lo que hice durante ese año, lo único que hice fue unas dos firmas de autógrafos, fueron creo dos firmas de autógrafos, una en Fresnillo Zacatecas, de hecho, en la feria de Fresnillo, ahí en un bar que se llama El Montoro, saludo para el Paco, ahí que me llevó, ahí me apoyó, tres firmas, y se llama Corde, otra fue con César de Ritual, en la Expo Tatuaje Monterrey, firmas me refiero a que yo iba, ponía mi merca, y fotos, fotos y firmas, y vendía la merca, y ahí estaba yo. ¿Qué era tu marca de ropa? El directo hasta arriba, si mi marca de ropa, ahí te trajimos ahí una camiseta, y la marca, y la marca, y nomás hice tres, Reynosa vea que fue con Sergio Palacios, que fue el de los anacondas de Jiu Jitsu, que son los de la escuela de Lalo, el tiro loco, y una con el César de Ritual, en la Expo Tatuaje, y otra con el Paco Montoro, ahí en Fresnillo, y eso fue lo que hice en las tres, pero no, la neta me la pasé bien mal, o sea, ya no sabía qué hacer, no sabía si seguir rapeando, pero haz de cuenta, cuando yo voy a firmar mi carta, o sea, mi separación del cártel al DF, con Sony, a mí me dice, no, pues si te vamos a separar, pero te vas a quedar firmado como primera opción, entonces desde un principio, me dijeron, ¿con quién quieres grabar tu disco? ¿Con quién quieras? ¿Quieres a Jason Roberts? ¿Y qué quieres a este o al otro? Entonces yo dije, no, pues si grabo un disco, quiero grabar con Mauricio, porque yo con Mauricio había hecho, trabajo con él desde los 13, 14 años, yo, o sea, ya me había grabado rolas, o hicimos un disco completo de la artillería pesada, que nunca salió, e hice los cinco discos que hice con cártel, los hice con él, o sea, él los hizo también, y luego ya también a él, o sea, también tuvo ahí Fade, o sea, no Fade, sino que ya no lo requirieron ahí como a mí, ya la requirieron. Y se fue a Los Ángeles, ¿no? Ajá, sí, creo que ya se había ido, y ya como que ya le dijeron de que no, ya no vamos a hacer el sexto disco contigo, y así, pero yo no sabía eso, yo no sabía nada, das de cuenta, ni que se había ido ni nada, pero entonces yo le dije al Memo Gutiérrez, que es el vicepresidente de eso, y le dije, pues si hacemos un disco, lo quiero hacer con Mauricio, y le dije, ah, no, déjame hablar con él, está en Los Ángeles, y yo no sabía, ah, bueno, entonces Mauricio fue el que me estuvo diciendo, de que, pues primero así, de que cada dos, tres días, y luego ya cada semana, y luego ya cada, como cada vez, o sea, que onda güey, no lo dejes acá güey, vente, vamos a ver qué sale güey, mínimo hacer una o dos canciones, o sea, no lo dejes, o sea, pues así como que luego, luego, ¿no? Y me empezó así, hasta que ya me convenció, vente una semana, Si no hubieras sido por ese dato, ¿sientes que lo hubieras vuelto a hacer? ¿O si fue, o si sientes que fue un factor bien clave, que ese güey te estuviera como empujando, de que, oye güey, es ideal, pues siento que sí lo hubiera hecho, pero a lo mejor yo en mi casa, ahí, con los aparatillos que tenía, y siento que la verdad, no hubiera sido lo mismo, o sea, siento sí que el mago como quiera, es un productor bien verga, o sea, es un músico, sabe tocar la mayoría de los instrumentos, sabe, o sea, tiene muchas ideas, o sea, no de las letras, ¿verdad? pero sí de los, los coros, por ejemplo, ah, una tonadita así, estaría bien verga, o algo, o sea, sí, es un músico, entonces siento que sí me ayudó mucho, entonces, él me estudió, vente, entonces ya me fui, y cuando grabé ya la rola, esas que te digo, las primeras 3, 4 horas que eran, qué buen fiestón, directo hasta arriba, y la raja creo, pues ya fue como que ya me cambió, ahora sí como el, pues el ánimo, ¿no? Sí, o sea, sí, como la confianza, ¿no? más que todo, porque como que era así venía yo de ya un año o dos de que, pues sí era como que, nada, no vales verga, estás de la verga, estás de la verga, ese pedo, este, el proceso creativo de cómo era en Cártel de Santa, cómo fue el primer, tu primer disco, güey, qué tanto cambió, güey, o sea, qué tanto te involucrabas antes y qué tanto te empezaste a involucrar con eso, no, pues machín, machín, o sea, nada, es que yo toda mi vida había cantado con grupos, o sea, había rapeado con grupos, entonces yo nunca había, era, no, yo nunca era como que, o sea, de que vamos a hacer esta rola de esto, o la chingada, o sea, yo era de que me decían, ah, estamos en una rola de esta y un versito, y tú te metías en ese verso, sí, exactamente, pero, pero una idea de una rola original tú aportabas o no, güey, o sea, de una rola siempre de que se me ocurrió esta idea y de ahí construimos, o sea, eso pasaba antes o empezó a pasar hasta solista, puedo decir, era con Cártel una o dos rolas, o sea, una o dos, como por ejemplo, una vez yo andaba de cotorreo, así, andaba de cotorreo y la amanecí y llegué allá al estudio en la mañana, y me puse a escribir y escribí el verso de Volar, Volar, sí, el puro verso, o sea, y ya lo grabamos así, ya cuando llegó el vado, ah, está chingón, y él ya le metió el coro y el otro verso suyo y el coro y todo el rollo, pero pues al final se le ocurrió, o sea, pues el hook y todo el rollo, si no explico, no, acá fue bien diferente, o sea, porque fue así como que, sobre, él me va a ver, sobre, ¿qué traes? no traigo nada, no traigo nada, si tenía muchas libretas, muchas letras, pero pues era, con frasesitas, y aquí con la clica, y la verdad, que pues ya era algo que ya no estaba pasando, o sea, ya no era, pues ya no tenía clica, ya no tenía nada, o sea, sentías que tenías letras de una versión anterior de ti, exactamente, sí, entonces tenías que reinventarte, cabrón, iba a traer un chingo la neta, o sea, la neta, por ejemplo, el mao, sí me decía, no, pues vamos a ser una romanticona, por la de Serenata Ram, que yo durante meses, de los tres meses, yo creo un mes o dos, le dije, ne, 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 hasta que me dijo, tenemos que hacerla, tenemos que hacerla, tenemos que hacerla, tenemos que hacerla, y pues hicimos esa, pero por ejemplo, otras así batallé mucho, pues no sabía, o sea, no sabía qué rollo, o sea, de hecho, de ese disco, a mí me gustan, que me guste a mí, es que yo diga, están súper, súper vergas, pues serán unas dos, tres, la letra, la letra, porque hay otras, que le gusta mucho a la gente, como estilo malandro, Serenata Rap, pero que yo no oigo la letra, y yo no, o sea, pasaste caminando, afuera del cantón, un día que estaba, catarreando con todo el bandón, o sea, no mames, o sea, tú como compositor, la ves y dices que, ok, ya, pero bueno, mucha gente ni se da cuenta, la neta, pero eso está bien interesante, o sea, tú volteas a ver al Darius del pasado, y sientes bien cabrón, el crecimiento como compositor, o sea, ese primer año, y ahorita, sientes que estás en otro nivel, y no nomás de, por ejemplo, de antes a ahora de Solisto, o sea, yo creo que cada disco, cada año, cada dos años, vas como que cambiando tu forma de ser, o sea, aunque no quieras, digo, tú no eres igual que hace tres, cuatro años, o sea, cuando empezaste, completamente diferente, a la que estoy ahorita, es tu carnal, o sea, el chile si me jodí bien cabrón, ahí para escudir el morro, ahí te veo bien puteado, y fue hace dos años, o tres años, no sé qué es lo que pasa, es el pedo, andar en la farándula, andar pisteando en mediodía, yo tengo quince, sí, no, pero sí, carnal, ahorita ya está todo más tranquilo, ahorita ya podemos escribir cuando queramos, tenemos el estudio, el estudio, pues te metes al estudio, y no parece que estás, o sea, en la poaca, parece que estás allá con Mauricio, en Los Ángeles, adentro, si tienes así todo cerrado, y luego afuera, pues le sales, y prendes las cascadas de la alberca, y parece que estás allá en un Airbnb, allá en Tulum, ese pedo, para hacer el estudio, en qué te inspiraste güey, o sea, que había un estudio que tú decías, me gusta un chingo, o qué referencia agarraste, para encontrar ese lugar, que te va a sentir chido güey, sí, no, pues no, fíjate, yo le dije al mago, voy a poner un estudio aquí, para grabar y así, y ella me dijo, no, pues yo te digo todo lo que tienes que hacer, y todo, entonces me dijo, el primer paso, es que tumbes ahí la pared, para poner la ventana, y ya la puse, y ahora tienes que agarrar unas, algunas maderas, y, fibra de vidrio, para forrarlo todo, unas telas, unas grapas, unas vistas de madera, y ya, o sea, lo fui, nomás los colores, pues lo elegí yo, rojo y negro, que ya al final me di cuenta, que no fui muy original, porque todos tienen el estudio rojo, y ya la pinche mamá, y ya casi, a los últimos cinco estudios que he ido, después de que hice el estudio, todos son rojos con negro, pero güey, la neta en estudios de podcast, hay bien poquitos que tengan paredes negras, o sea, este pedo es la pared negra, o sea, lo demás sí güey, pues la pared, bueno el estudio también tiene pared negra, sí, una roja y negra, sí, una roja y una negra, son así francas, y no, pero nos la pasamos muy bien ahí, o sea, siempre que estamos, pues sale la vibra, o sea, te desconectas de todo el mundo, tenemos dos Xbox, con dos teles, estamos jugando ahí, nos gusta mucho jugar videojuegos, carne asada, pues no, no carne, pollo, carne, hamburguesa, lo que sea, pues dos, tres veces por sema, o sea, ahorita aunque haya estado el frío, nada, como que ayer, sí, sí, o sea, pues para comer, la verdad ahorita, o sea, pues para comer, vamos ahí, para la banda, o sea, dos, tres estamos, tampoco nunca estamos más de cinco, diez, o sea, y Mauricio va a venir ahora en enero al parecer, y queremos saber si hacemos unas tres, cuatro rolas más, para, ya hicimos quince rolas, el año pasado, quince rolas, y ahora queremos hacer otras cinco más, verdad, porque yo firmé por treinta rolas, el último contrato que firmé, que ya fue con The Orsa, que es como la agregadora ahí, como, son ahí como también de Sony, así, o sea, la que mete todas las plataformas, y a radio, y todo ese pedo, ¿no? Y firmé por treinta rolas, entonces ya entregué quince el año pasado, y ahora, pues teníamos que entregar quince, y las otras quince, pero ya creo que el Mauricio ahí negoció para entregar de cinco en cinco, y sí, porque la neta, sí está también, pues yo el año pasado, si no me la pasé de fiesta, no machín, no machín, porque la cuarentena y todo, pero pues sí era de que, pues vamos a escribir, o sea, y pues fiesta dos, tres días, ¿no? O sea, y venía Mau, y a otros dos, tres días, y luego venía el secán, y luego venía el dabo, y luego venía, o sea, si me explico, o sea, empezó a caer raza y todo el pedo, y lo pasamos jalando, eso es lo bueno, lo pasamos jalando, pero pues como quiera, sí está cansado, así de que, pues tanto cotorreo, y ahora, pues a ver, a ver este año, a ver cómo nos, cómo nos trata la vida, sí, no creo que pueda estar tan baixa, como el año pasado, no espero, ojalá que no, que sea, nada, que este pedo envejece bien mal, güey, y al final del año, estás valiendo verga, oye, y platiqué un poco ahora, regresando al tiempo, cómo empezaste en el pedo del rap, sé que empezaste desde muy chico, sé que tus primos, y tus hermanos, estaban metiendo en ese pedo, y como que te dejaban en el cuarto de atrás, o te dejaban, perdón, afuera del cuarto, o sea, cómo fue ese crecimiento, en el rap, que tuviste a raíz de ese pedo, güey, pues, y cuáles fueron tus primeras oportunidades, para profesionalizarte, pues, empecé, la primera vez que yo toqué con mis carnales, con mis primos, mis dos primos y mi carnal, que pues son mis carnales los tres, fue en el 93, en año nuevo, en el 31 de diciembre del 93, hacia el primero de enero, del 94, que fue en casa de mi abuelita, en un año nuevo, ahí todos cantaban, todos cantaban, hacían concurso de, toda tu familia cantaba, el que gane se lleva 500 pesos, no sé cuánto, así, pero rancheras, de pop, o sea, de los grupos que andaban de moda, y los cantantes así, entonces mis carnales cantaban, pero rolas que ellos hacían de rap, a ellos les gustaba mucho, Mexa Kings, Snoop Dogg, Cypress, Chris Cross, todo el rollo que andaba de moda, en esos años, y cantaban, entonces ese día, me pusieron a mí, con un toque de discos viejos, me pusieron una camisa así, como de cuadros, un gorrito así, como de americano, así, y me pusieron, con un toque de discos, tenían un beat, que empezaba, chiqui, 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 como unos scratch, me he hecho scratch, mamalón, no es que no ronco, y me pusieron ahí, para que yo lo hiciera, nomás como que estaba haciendo los scratch, entonces a mí me emocionó tanto, que yo me aprendí los scratch, como eran, y le moví, todo el rollo, me gustó mucho, esa fue la primera vez, entonces ya en enero, me dijeron, sobres, pues, quieres escribir algo, meterle una canción, tenía una canción, que se llamaba improvisando, de hecho ahora que la oigo, o sea, que la oigo así, me la curó, porque decía, si supieras tan siquiera, como un pato rapear, ya estaríamos en México, con la Sony a grabar, pero yo no digo eso, lo dice uno de mis carnales, y ahora oigo, y eso fue en el 94, y pues nada, pues ya de ahí en el 94, me empecé a juntar con mis carnales, como, pues hasta la fecha, me junto con ellos, pero digo, rapeando como unos 2, 3 años yo creo, en el 94 tenía 9, 10 años, y como a los 14, hicimos punto de mente, yo y otro compa, bueno, yo me metí ahí con un compa, y ya tenía un proyectillo, y todo, hicimos otro, de hecho lo conocí en Desvelados, ahora me acordé, porque era por el, el programa del Juan, y todo el rollo, y ahí nos conocimos, toqué yo con los patos, y él tocó con otro grupo, y así, y ya mis carnales, ya no iban a ensayar, o sea, si iban, pero no todas, o las tocadas, ah, faltó uno, y así, o sea, como que ya no, ya no era igual, o sea, y de repente no se hacía, o ya nos jugábamos muchos videojuegos, en aquel entonces también, acaba de salir el entonces 74, era de que nos juntábamos a ensayar, y un Mario Kart, ok, y pues la amanecíamos jugando, carnalos, como los videojuegos, los videojuegos se arruinaron mi carrera, bueno, y ya, pues total, yo apostaba morro, tenía 14, 15 años, era como que apenas andaba yo en el, en el cotorreo, saliéndole al cotorreo más, y todo lo rollo, entonces ya me junté con otro chavo, hicimos punto de mente, después de punto de mente, hacemos la real academia de la rima, que son, el vago del cártel, el maigas, el piochas de la flor de lingo, el jabu y el baldo de los bastardos, el jabu de los bastardos, el mos de punto de mente, yo de punto de mente, y así, no, primero éramos 4 o 5, y luego ya se unieron más, y ese grupo, punto de mente, también pegaba aquí en las tocadas, donde ya tocamos en la tumba, en el barro antiguo, en el barreiro, así que varios bares que había, pero con la real academia, pues fue como que, ahí empezó otro rollo, ya que se conocía más el rap, ya había pasado con otro machete, la flor de lingo, ya estaba también la artillería pesada, que en ese momento, yo no era parte de la artillería, pero era como que igual, nosotros éramos la real academia, y el maigas, tenían también la artillería, y ya empezó a pegar chido aquí, de hecho con la real, salimos a tocar a otros lados, pero en ese momento, ahí ya generabas lana del rap, o no, o tenías otro trabajo, bien poquito, carnal, así que yo creo, nos pagaban, estabas morrido todavía, si pues tenía como unos 15 años, 16, 15, bueno eso pasó, como de los 14 a los 16, todo eso que te cuento, en realidad fue de volada, o sea, la real academia rima, y luego la artillería pesada, que fue cuando ya, pues los de la artillería, pues nos jalaron a mí y abajo, para la artillería, y ya la real como que se deshizo, la real academia, grabamos un disco de la artillería, de hecho lo grabamos con Mauricio Garza, ahí en Mastermind, se llamaba su estudio, pero nunca salió ese disco, ya después ahí hubo broncas, ahí entre los que lo estaban haciendo, ya no salió, nunca salió, nunca salió, nunca lo escuchaste, pues no, 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 lo debe tener Mauricio por ahí, pero no creo que me lo enseñe, lo veo, o sea, si lo escuché, pero ahí cuando lo estaban haciendo, hicimos como 12 rolas, entre todos, o sea, entre todos, y luego ya, pues es cuando ya el babo firma con BMG, porque no era Sony en aquel entonces, era BMG, ya como en el 2004, 2006, se fusionan Sony y BMG, y luego Sony absorbe a BMG, y ya se desaparece, y se queda como Sony, yo firmé con cártel a los 17 años, todavía era menor, o sea, todavía tuvo que firmar mi jefa, y todo el rollo, porque pues yo era menor de edad, o sea, yo firmé, pero ella también, ya, y, y ya, bueno, firmé a los 17, porque ya me acordé, estaba con la regla que me la rima, me salí de la prepa a los 17, porque iba a tener a mi chavito, y a otro chavito, que se llama Darius, que ya ahorita tiene 18 años, y me salí, me puse a jalar en mercafón, y la chingada, y estoy jalando, sí, en mercafón, ¿cómo era ese pedo? con madre, nada, chido, la neta está bien cuajado, ahí de fe, o sea, nada, si sacas, o sea, tenía 17, compa, y no sabía mucho inglés, la verdad, pero pues tenía un primo que jalaba ahí, pues el Fredo, y ese vato te metió ahí, y el vato me ayudó a llorar la solitud, y me dice, no, ponle 80% de inglés, y no sabías inglés, güey, o sea, sabía bien poquito, o sea, sí, sí entendía, pero no sabía hablar, o sea, de veces es que te dan un papel para leer, y le entiendes más o menos lo que dice, pero si te preguntan algo, pues no sabes cómo contestar, pero cómo era un call center, o sea, porque ya se cuenta que era Spring PCS, es una compañía de, como de teléfonos celulares, de Estados Unidos, y era servicio a cliente para latinoamericanos, mexicanos, colombianos, ¿verdad? Sí, entonces el 90% de las demás eran en español, y nada más no faltaba algún vato ahí, que pues, o sea, que te hablaba en inglés, ¿verdad? Sí, o sea, pero no, pues tú lo estabas yo. ¿Le colgabas o qué, güey? No, tenía unos compas que me hacían el paro, es que se cuenta que está bien fácil, porque tienen una que se llama intranet, que es una como internet, pero no más del edificio, no más del edificio, entonces ahí ya se cuenta que una, pues ahí en la intranet viene, todas las preguntas que te pueden hacer, cómo contestarlas, ¿no? Entonces ya no más sabía dónde buscar, todo lo que tienes que decir, si te preguntan esto, ¿qué decir? Y aparte los compas te ayudan, ¿no? Me estoy diciendo así, ya está, o acá, y ya te hacen el paro, y si no las transfería, ¿verdad? Que no las transfería a otro lado. Sí, sí transferí unas dos, tres, pero ya cuando me cacharon de que las transfería, porque hay unos vatos de calidad, que son los que una vez por semana te escuchan, O sea, voy a escuchar esto, ahora este, ahora este, y no sabes cuándo te voy a escuchar. Ah, no mames. Sí, entonces ya cuando a mí me escucharon, nada, ya me cotorrea con el supervisor, ya me cotorrea con todos, y ya no me corrieron ni nada, yo me salí solo. ¿Y qué te dijeron? O sea, ¿te dijeron ese pedo de qué? ¿Y qué? ¿De que no hay pedo, carnalo? Sí, de que ya no, me dijo el supervisor ahí, te reportaron ahí, pero no hay pedo, y la verdad. Verguísimo, Sí, todo chido, estaba curado, nomás que pusiera de vestir, camisa blanca, y el pelo, pues yo lo traía larguía, y era como chupado, todo para atrás, una vez llevé trenzas, y los recursos humanos me quería correr, y la chingaba. ¿Y ya estabas todo tatuado o no, güey? No, no, yo me empecé a tatuar hasta los 18. Ya. Sí, monos, o sea, mi primer tatuaje fue este. ¿Qué fue cuando renunciaste al call center? Renuncié al jale, y me fui para allá, para Santa a vivir, ¿verdad? Porque me dijo, hey, cállate para acá, y vamos a ensayar machine, y todo el rollo, y ya empezamos a girar, primero estuvo bien tranqui, con cártel, o sea, la verdad, los primeros dos, tres años, estaba tranqui el pedo, hasta que sacamos ya el segundo disco, empezamos a tocar más, ¿verdad? O sea, y, y pues, ah, bueno, a los 17, ya me acuerdo, me voy con Vau, y luego les ofrecen hacer la rola del, del tributo a José Alfredo Jiménez, que fue por allá el 2002, yo creo, ¿no? 2002, o 2003, máximo 2001, 2002, yo creo por el 2002, entonces la hicimos también en Master Mix con Mauricio, esa rola, y cuando la está haciendo el Vau, me dice, ¿qué, no le quieres meter un verso y así, ¿no, Simón? Y le metí un verso, y esa rola ganó disco de oro, o sea, ese disco ganó disco de oro, o sea, yo tengo un disco de oro a los 17 años, tengo dos, de hecho, uno a los 17, y otro como a los 25, y en ese momento que ya te estabas metiendo en la escena del rap, ¿eras tú el más morro, o había varia gente de tu edad? Yo en aquel entonces, era el novato del año, eras el más morro de todo, supongo que sí había más morros, el hecho de que estabas tocando en la época, pero yo era el más morro de la artillería, yo era el más morro de la Real Academia, ¿sí me explico? o sea, pero por los últimos años o no, en la Real Academia, de los primeritos, yo era el más morro, y luego ya después sí entraron más grupos, y más bandos, hacer un crew como de, primero éramos 3, 4 grupos, y luego ya eran 10 grupos, ¿no? Supongo que había alguno más chavito que yo ahí, ¿verdad? Pero sí, no, siempre fui el más morro, de hecho, siempre le digo a estos datos, no mames, en qué momento me convertí en el más grande, o sea, ya hasta los policías te dicen señor, y... Sí, ya los señores. Sí está cabrón, cómo te tocó ese cambio de ser el más morro, allá de la nueva camada, o sea, con los compas que te llevas, eres el más grande, te dicen el tío Darius, ¿no? De que el Davo, él se cae y todo eso, güey. Está chido, está curado como quiera, ¿no? O sea, pues es como quiera, yo lo siento, los vatos me tiran buena onda todos, y acá, y lo siento. No, han hablado muy caro, la neta, el Davo, desde el momento que vino, me dijo de que, güey, debería estarle al chile, y dije, sí, güey. No, sí, sí, suena toda madre, de hecho, ahora he estado controlando con el Davo, porque hicimos la rolita esa del Warzone, el Warzone. Felicidades, la neta, está chingón, güey. No lo he escuchado, no lo he escuchado, pero vi la portada, güey. Ah, güey, Está bien, güey. Sí, sí, se está planeando ya también un videolíric y todo, pero no se está planeando, ya lo están haciendo este güey, o sea, ya lo están haciendo, fueron hace ayer y antie, en esta semana fueron dos días para tomarme ahí unas fotillos, videos a los dos, ¿no? O sea, el Davo y a mí, para el videolíric, así, está bien chingón, nos está quedando todo bien chingón, y la rola quedó chingona. Qué chingón, güey. La neta, nos juntamos el CK, el Jera, el Davo y yo en mi casa, ahí en el estudio, más bien, en el estudio a agarrar el pedo y a cada quien lleve sus beats, y vamos a ver qué se nos ocurre y qué hacemos, ¿no? Y nada nos ocurrió, nada, nos pusimos hasta la verga, pero esa rola, sí, o sea, no le había leído el vato, era del Warzone, porque como que a él también le gusta jugar, ya llevo bien enganchado con los videojuegos, como que será, unos cuatro años, o sea, desde que salió el PUBG, pues me ganché otra vez a jugar en línea, porque ya tenía dos, tres años que no jugaba, primero jugué el Gears 1 en el 2006, y luego el Gears 2, Gears 3, y luego ya después me desconecté, y otra vez llevo bien enganchado, entonces pues se da cuenta que el Davo y yo, pues de todos los que nos juntamos, era como que, pues como que, no nos conocíamos mucho en realidad, pero como que, grabamos, y de ahí nos agarramos, y salió chida la rola, la neta me gustó un chingo, está bien chingona, y la hicimos ahí en el estudio del Davo, le caímos el 15 de diciembre, y fui para allá, todas las fechas, me acuerdo, que loco, el 15 de diciembre fuimos, y ahí grabamos, yo ya tenía una parte de la letra descrita, él también, porque ese día que yo le dije, me dice, no me lo vas a creer, pero yo también tengo una, y la sacó, y le puso play, y tenía una nota de voz el vato ahí, no, pues ya estábamos a hacerla, pues, ¿cómo empezó ese pedo? porque ahorita ya, pues ya tienen una, pues ya es como una escena de raperos, güey, que empezaron a colaborar, sacaron también un, ¿cómo se dice? un cypher, ¿no? entre ustedes, güey, y han colaborado en varias rolas, ¿cómo empezó ese pedo, güey? Sí, pues, todo empezó, pues yo la cotorrea con el Jera, y con el Ángel Quesada, ¿no? de Santa Fe Clan, o sea, ya lo había conocido hace unos, ¿qué será? unos cuatro años, ahí en alguna tocada, y el vato siempre se cotorrea con nosotros, y todo, estaba chavito, cuando lo conocimos, tenía diecisiete, diecisiete años, y, y, pues ya conocía también al CECAM, pero pues, por obvias razones, que ya todos saben de la bronca que hubo ahí, de cuando yo me separé del cártel, y que el CECAM, y el cártel, y así, pues ahí tuvimos como que unos malos entendidos, entonces ya nunca, desde que yo me separo del cártel, antes me cotorrea con él, con madre, pero cuando yo me separo, pues ya nunca hablamos, ¿no? Y ahora el año dos mil diecinueve, pues tenía unos mensajillos, y unas llamadas perdidas un día, y me fijé, cotorrear, porque pues voy a tener acá, pues quería cotorrear, ¿no? Así, pues quiero cotorrear, a ver qué onda, si quieres, o sea, si quieres, ahí hablamos, y ya le puse, Simón, pues habla, habla, y ya me marcó, y hablamos, y ya me dijo, no, pues ya pienso que, cago, y puras mamadas, y así, le dije, yo también, pues yo soy, yo nunca acá, y ya me dijo, no, pues voy a hacer un festival, acá el Urban Fest, en Guadalajara, y pues te quiero llevar, con quién hablo, y ya le dije, no, pues te paso el número, el Mauricio, y todo el rollo, y así quedó, y luego ya, de cuenta, los dos, tres días me habló el Mau, para esto antes, esto es algo que nadie sabe, fíjate, se me acabo, me acabo de acordar, antes de eso, ya había habido como que, iba a haber una tocada, en el DF, ¿no te acuerdas? Entonces, el Mauricio ni me dijo nada, solo me mandó el flyer, ya está, y lo, Darius y Secán, en el DF, y la verdad, chinga, y entonces el Mau, no hay peda, pues ya. ¿Tú todavía no cotorreabas con Secán? Todavía no, o sea, sí cotorreaba con él, pero tenía seis, siete años de no hablar con él, porque según, pues estábamos, según peleados, pero puro pedo, entonces se da cuenta que, le digo, ay, ¿qué onda con eso? Y le digo, ah, no, pues con este caso, total, ya no se hizo esa tocada, no supe qué rollo, pero desde ahí, fue como que el primer a sacar, entonces ya cuando él me habla, y me dice, ¿qué van a decir esa? Y le digo, Simón, y ya, ay, perdón, se me fue un error, en vivo, ahí le ponen a sacar un zapillo, y ya se cuenta que, pues yo voy a Guadalajara, voy y le digo a estos vatos, pues nomás truchos, por si cualquier cosa, pues a las vergas, y ya fuimos, y todo bien, pues allá había un chingo de raperos, ahí todos llegaron, cotorrearon con nosotros, y todo bien, bla, 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 no hubo mucho tiempo de cotorrear, sí saludarse Cana ahí, de que, ¿qué onda, Cana, todo chido, huevo, con madre, y todo bien, pero yo después de tocarme fui, haz de cuenta, porque llevábamos dos, tres días, de fiesta y la chingada, entonces ya me quería ir al hotel, yo a la verga, o fuimos a cenar, o no, como que todo, entonces ya no agarré cotorreo yo después con ellos, pero todo bien, o sea, estuvo todo chido y todo, entonces de ahí yo tenía una rola, ya tenía como un año con ella o más, que era todos en la cuadra, y en locos, que habíamos dicho el Mauricio y yo, te debes ir a meter ahí un rapero, o dos, dos raperos, sí, pero pues no, pues no sabíamos qué pedo, entonces ya como que después de ahí, pues dije, pues ya cotorreo con el Jera, con el Santa Fe Clan, con el Secán, o sea, si me explico, o sea, ya como que ya no es un rapero chido que cotorreo, ya son dos, tres, o sea, no, pues vamos a darle, y ya hablé con ellos, y hablé con ellos, y primero hablé con el Jera, creo, y le dije, ¿qué onda? ¿sí? 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 con el Ángel? No, Simón, y lo hablé con Secán, y ya me dijo que sí, y luego ya hablé con Ángel Quesada, y también me dijo que sí, ya sé cuándo. Y ahí fue como, esa fue como la primera rola con la que empezó ese pedo, Exactamente, sí, y porque yo ya había hecho la de Borracho Gacho con Jera para su disco, y Jera ya había con Santa Fe, y Santa Fe con Secán, pero Jera creo con Secán no habían hecho rola todavía, ni yo con el Secán, ¿verdad? Y ya, pues la hicimos, y quedó bien chingona, la neta me gustó mucho, o sea, todos se la fletaron bien machín, y grabamos el video, y salió, y pues fue yo creo uno de los más exitosos del año pasado, ya tiene 50 millones de views, y ya después de eso, ah bueno, y el día que grabamos el video, pues yo me puse bien pedo, bien loco, como siempre, grabando, todos, no, pero yo más, es la que le digo, se llama todos en la cuarta de locos, todos en la cuarta de locos, y luego ya se cuenta que, pues acabando el video, les digo, ¿qué plan, fiesta, qué rollo? Y me dice el Santa Fe Clan, me dice, eh, el ángel que está, me dice, eh, vámonos al estudio, tengo un cantono ahí con una copa, eso, no, chingón, y ya nos fuimos, haz de cuenta, y, la grabaron en Guadalajara esa, y ya nos fuimos bien, bien enfiestados, y nos fuimos ángel, y el tiro loco y yo, y el neto Peña, que también andaba ahí el neto, y varios, no, de los de Alzada, y varios de la raza de ahí, de todos los que andaban varios, pero no cayó, no había que irse acá, ni el Jera, ni, ya no, ni el Jera, y al último cayó el Jera, entonces llegamos, y estos vatos, pues también andaban prendidos, ahí sacaban un acordeón, pero les gusta también, andaban tocando el acordeón así, que sacó su disco de cumbias, es que yo lo entrevisté, ya me había comentado, está cabrón, sí, ahí supe que le gustaba, cabrón la acordeón, sí, le mueve chido, güey, sí, no, sí, ya van dos, tres cotorreos que estamos donde saca acá, pero ese día en particular, le dije, guarde la acordeón, nunca salgo a ningún lado, y pues mejor pon un beat, y el gato, no, sobres, pues a ver, tenemos beats, y empezaron a poner, empezaron a poner, hasta que salió ahí uno más o menos así chido, y de que, pues vamos a darle sobres de ese, sobres, y ya, escribí yo un verso, en eso llegó el Jera, cuando empezamos a escribir, llegó el Jera, ah, si viniste, pues estamos haciendo una rola, sobres, yo también, entonces ya fuimos grabando, así como fuimos acabando los versos, la raza ahí en los comentarios, el acomodo de los MCs, es magistral, puro pedo, así como íbamos acabando, y íbamos grabando, ese fue el, es como un cipher, pero es parte del encanto de la rola, la neta pegó mucho la rola, más chino, está chida, es parte del encanto, es la que dice que son unos pinches, changos, está chida, así seguimos, está chido, y la esencia se ve, pues así como que más, pues como fue, no, o sea, como que fue, un día que andamos hasta la madre, y grabamos ahí el video, ahí lo grabamos ahí mismo, ahí tenían cámaras, no tenían, pero yo le dije al ángel, y dije, pues si consigues una ahorita, alguien que grabe, pues aprovecha y grabamos aquí, a ver cómo sale, y no, pues es un chingazo, yo creo que esa es la única, que va a haber pegado más que todos, en la cuadra de bien locos, o sea, como van los números, y todo el rollo, pues está pegando en el mochi, y por lo que falta carnal, yo digo que todavía faltan muchos proyectos, yo ya tengo muchas rolas, solo, solo yo, pero siento que está chido, pues también hacer fitness, con más banda, o sea, ya sea con esos que, ah bueno, pues después, eso fue el video de, y luego ya después, una semana, un mes después, no sé cuánto menos, me habló el secán, y me dijo, hey que onda, hablé con el davo, y pues me dice que tiene una rola, que le va a hacer un remix, y que si no le quieres entrar, y dije, no si vamos carnal, dile, pásale mi número, o dile que sí, y ella me dijo, no te voy a pasar eso, y ahí escríbele, y ya le escribí, y dije, venga wey, aquí ando a la orden, y la verga, y ya me dijo el vato, y dije, no eres esta rola, y así y así, le dije, mándame el beat, y ese mismo día, así como mandó el beat, la escribí, la grabé, la prendete un blon, que salió también hace, como seis meses, unos cinco meses, sí, cuando le cayó de agua aquí al podcast, estaba sacándose rola, que también pegó bien machino, más que la censuraron en YouTube, y entonces se paró un poquillo, por el tema de la moto, sí, por el tema de los diez kilos, sí, sí me dijo que estaba pegando bien cabrón, y que de un día para otro, bajó bien cabrón la, no, pues ya iba para comerse a todas, está de la verga ese pedo, a mí también me han censurado un chingo de clips, porque pues aquí hemos hablado también de mota, hemos hablado de MT, wey, y no desde un punto de vista morboso, wey, pero con, con que sea tantito, wey, te la censuran, y una vez que te agarran, está cabrón, safar, por hablar, por hablar de MT, por hablar de ese pedo, sí, wey, Facebook me ha tumbado clips, wey, me demonetizan toda la página, de la verga, eso es lo que más sé hablar, te has metido, digo, me imagino que sí, te has metido, te has metido todo menos verga, pero así de experiencias psicodélicas, wey, sí, de MT, ácidos, hongos, de Oaxaca, de Juárez, y que es lo que, digo, tú que ya te has metido todo ese pedo, ¿cuál es lo que más recomendarías para una persona que, que quiere empezar a experimentar con ese pedo, wey? Pues no sé, carnal, la verdad no, no me gusta mucho así como dar recomendaciones, porque pues cada, es diferente, carnal, o sea, a mí me puede algo, ¿o qué es lo que más te ayuda a ti, wey? ¿Pero pa' qué? Mame, nada me ha ayudado, nomás, no, yo nomás una vez fumé de MT en Tulum, una vez fumamos de MT allá, pero pues la neta ya también te llevamos dos, tres días de fiesta, nos fumamos en un churro, no sé cómo se fuma esa madre, lo echaron así en un churro, changa, sí, no sé, era como algo así, y fumamos y se siente como que, es como que andábamos bien tachotes, pero creo que también andábamos bien tachotes, pues va a acabar cuando no sabes distinguir, wey, no, sí, 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 no, pero no, no me aventé un viaje así como que, pues así como lo hacen de acá, vámonos a un lugar y aquí, va a haber un chamanguiano, no sé si, no, eso sí no, pero no, sí, antes sí era bien loco, la verdad, o sea, antes me metí, pues de todo, no, o sea, te digo menos, pero no, si no, bueno, menos inyectado, no, o sea, yo nunca me inyecté ni coca, ni crico, ni heroína, ni nada, inyectado no, pero sí me enganché muy gacho con hume piedra, hume crico, coca, tachas, ácidos, voy a empezar por las que antes me ponía, ya no me pongo, sí, todo, no, no, todas, muchas, muchas, y ahora, pues no, pues pura motita, y pues el alcohol, que es el que es como que mi vicio, como que yo sí siento que soy alcohólico, porque yo me levanto a las 8 o 7 de la mañana, y me dan ganas de tomar, o sea, me aguanto, veas, hasta las 11, 12, o sea, de que ya almorzamos y todo, y ya digo, ahora sí, ya almorzamos, pero está claro en que eres productivo, o sea, con ese pedo eres productivo, porque hay raza que no, güey, pues sí, pero pues eso, o sea, pero sí, no, sí somos productivos, ahora soy más, ahora por ejemplo, trato de siempre que tomo, que fumo, que hago, bueno, que fumo no, porque cuando fumo, cuando estoy tirando hueva, pues me gusta fumar, pero también soy productivo con la mota, no creas que soy de que fumo ahorita, ya me cansé, ahorita veníamos fumando, de hecho nos paró la fuerza civil, sí, me dijiste que te paró por si, y güey, pues ahorita llegaste en tal cara, en chingo a mota, o sea, no hubo pedo por eso, güey, que de qué les dijeron, le dije, ¿por qué? y lo, ah, el churro, no te creas, no, ya, ya lo habíamos apagado, ah, no, llegamos a la gala, lo apagamos, pero vale un chingo el carro, no, de volada, nos torció, ya de volada, le dije, no, si traemos dos churros, le llevamos a San Pedro, y nos llevamos uno de ida y otro de venida, pero pues no más, y luego no traen armas, y ya le dije, no, ábrele la cajuela, no, dime la verdad, no, pues ábrele, y ya no traíamos nada, y nos dejaron ahí la foto y todo, y no, ah, lo reconoció el vato, sí, no, como que por eso nos pararon, porque no hicimos nada malo, o sea, pues bueno, aparte de que estamos los dos pelones ahí, con una colita, ah, bueno, yo ya no soy pelón, ese look, güey, digo, yo me acuerdo, te haías un chingo, me acuerdo, güey, en un aeropuerto, porque pues es una persona que es difícil no reconocerla, güey, por el pelo, güey, y desde ese entonces la traías, o sea, ¿de dónde surgió ese pedo, güey? Surgió porque yo antes traía el pelo largo, haz de cuenta, o sea, bueno, primero lo traía pelón como a los 15 y 6, así pelón, y luego, como a los 15 me lo rapeé por primera vez, me acuerdo porque era cuando estaba la rola de City Simblocks, de Psycho Real, no sé si los conozcas, uno de los raperos de Los Ángeles, que me gustaba mucho de Demorrio, el Sig Jacken y el Duke, bueno, entonces como a los 15 me rapeé la primera vez, y luego me dejé que hacer el pelo, y como a los 17 me peleé y me agarraron de las greñas, o 18, y me dieron unas patadas, ¿te bajaron así de las greñas? nunca me pude soltar, me di vueltas un chingo así para soltarme, nunca pude, y me rompieron la nariz, me dejaron todo acá, y pues ya me corté el pelo, pues para que no volviera a agarrar, pero no me lo quería cortar todo, entonces me dejé una colita así chiquita, como de Colombia aquí atrás, pero aquí arriba. ¿Pero no te agarraron de ahí? ¿Te agarraron de acá arriba o qué? Sí, o sea, no, pues traía el pelo así, bien feo, o sea, así bien largo de todos lados, me hacía trenzas, ¿no? me hacía trenzas, pero cuando no traía las tres, estaba de la verdad, y me peleé con tres vatos así, o sea, de pendejo fueron a mi casa a buscarme, y yo salí sin armas ni nada, ¿tú cuentas tres vatos? Simón, o sea, no salí así sin un palo, sin un cuchillo, ni nada, ¿no? ¿qué puto? y pues valió verga, ¿no? y ya me dieron dos, tres patadillas ahí, dos, tres acá, luego ya me la desquité como quieran, con esos vatos, ya saben, pero bueno, esa es otra historia, pero bueno, sí, y ya me peleé, y luego ya, pues en Santa, todos me decían, me decían, guay güey, al tiro, porque si un día te agarran, guay, te van a chingar, guay, las gredas, y la vida decían, nene, entonces pues ya de cuenta que ahí fue como que, pues qué más quieres para cortártelo, o sea, y ya me rapé, pero les dije, no, déjame una colita así chiquita, y ya me la dejé la colita, y traía una colita, de cuenta, pero pues de tantas trenzas que me hacía, cada vez que me quitaba trenza, me caía un pelo, dos, en un año, dos, pues ya nada más tenía tres pelos, entonces cada vez me la he dejado más gruesa y más gruesa, por eso ha ido como caja, qué onda, o sea, y ahora pues este, al chino me lo dejé nomás porque, porque estoy aburrido cabrón, estoy aburrido, ya en 2020, si saca, o sea, entonces dije, pues ingues, tenemos ahí, tenemos ahí la barber, haz de cuenta que la pusimos, cerramos el año pasado, cerramos la tienda y la barber, porque la neta, pues no, no está yendo chido y nada, y duramos seis meses aguantando la cuarentena, y ya, la verdad, entonces ya está cerrada, está cerrada la tienda, hasta febrero locos, en febrero vamos a abrir la tienda en línea, y ya vamos a ver si agarramos otro local y todo el rollo, entonces ahí pusimos, este vato es el barbero de nosotros, y ahí la pusimos, entonces ahí estaba la barber, o sea, cualquier día que queramos, nos podemos cortar el pelo y así, y dije, ah, pues la moja 2021, ingueso, oye, hablando de putazos, güey, cómo, cómo conociste a Tiro Loco, güey, sé que era, putazos, no, ya me haces, tú eres pedo, no jalo, no, sé que este vato practica jiu-jitsu, güey, de ahí se conocieron, este, cómo, cómo fue ese, ese acercamiento, güey, y ahora cómo, cómo se dio el colaborar, güey. Sí, ah, pues yo por eso lo conocí, o sea, yo tenía un camarada que se llama, tengo un camarada que se llama Sergio Palacios, que tiene una academia que se llama Anacondas de jiu-jitsu, y muta, y box, y todo ese rollo, es como que es más acá del de jiu-jitsu, pero todo, no, o sea, y, y ese vato pues es un chingón, o sea, ese vato es un chingón para el jiu-jitsu, y, y ya lo había cotorreado yo, y una vez, no sé cómo estuvo, pero ahí por casa de mi mamá, vi que habían puesto una academia, y no sabía yo de quién era, y ya después lo conocí a él, y supe que era de él, y todo el rollo, entonces ya le dije, ay, no, 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 llevé a mi morrillo ahí, y mi morrillo en ese entonces estaba un poquillo más gordillo, ahorita ya está flaco y todo el rollo, pero, entonces lo llevé ahí para que entrenara, vea así, y el maestro era este vato, el maestro de los niños, entonces ya lo empecé yo a llevar a mi hijo, lo empecé a llevar, lo empecé a llevar, y un día este vato ya me dijo, de que, yo también rapeo, tengo una rima, así que onda, y así, y le dije, no, cuando quieras caerle ahí al cantón, y ahí vemos, y ya, pues empezó a, empezó a ir para allá, ya después mi morrillo entró a la seco, y se salió al jiu-jitsu, o sea, y todo el pedo, y empezó a caer ahí a la casa, y es lo que estábamos acordando la otra vez, de que no vale verga, llevamos todo el año tomando, o diez años, o sea, desde que nos conocimos yo antes, y, y empezó a caer, y traía sus rimas, pero la neta, pues estaban dos, tres, no, y yo le dije, pues están dos, tres, están dos, tres, y siguió escribiendo, y siguió escribiendo, y siguió escribiendo, hasta que ya, pues sacó algo chido, y pues yo creo que estás jalando chido, ahí lo de, lleva que, tres, cuatro canciones, tres tuyas, y dos conmigo, es el primer artista de clan, del clan récord, el primero, y ahora pues yo también soy el clan récord, porque ya, o exclusivo del clan récord, si, si la neta, el año pasado, queríamos reclutar a otro rapero, así, pero como estuvo el rollo, o sea, ya ni siquiera quisimos sacar los discos, la verdad, ni el de Lalo, ni el mío, porque, se aguardaron los dos los discos, pues si, están las rolas, o sea, yo al Mau todavía ahorita en el enero, le dije, que onda, ahora si sacamos el disco, y me dijeron, ay cálmate, y se vamos a sacar dos, tres videos más, y a ver que pedo, y no te da como urgencia, ya sacarlo wey, pues cuando fue enero, si le dije hermano, o sea, cuando cambió del de diciembre enero, o sea, porque ya como el año nuevo, y que hay que hacer, o sea, te pones como a pensar, y ahora que voy a hacer, o sea, hasta el 30 de diciembre te da la verga, no, pero ya el primero de enero, y ahora si como que ya entro la gente es finita, pero la neta de un disco, pues es un jale, o sea, es desde, pues el arte, para empezar las canciones, tener las canciones, porque una cosa es tener 15 canciones ahí, y otra cosa es tener las terminadas, ya el 100, o sea, de que ya así, mezcladas, masterizadas, o sea, el arte del disco, los videos, o sea, si me explico, es una, entonces ya, nos vamos a calmar, pero seguimos haciendo rola, o sea, seguimos todo el rollo, y el halo ahí le cae, y hemos hecho varias juntos, y también tiene el varias solo, también pues, si quisiéramos, podríamos ya sacar hasta un disco juntos, yo creo, o sea, de que dos, tres horas solos, y dos, tres juntos, y órale, y se arma, oye, güey, cuál es el modelo de negocios que tienes actualmente, güey, sé que tienes tu merch, tienes ya la disquera, también tienes obviamente tu carrera como artista, güey, ese pedo, cómo ha crecido, o sea, a qué te dedicas ahorita, qué es lo que más pones atención, y qué es lo que te genera, güey, pues, ahorita en este preciso momento, estaba bien cambiado todo, porque pues, cuando no había la cuarentena, y todo ese rollo, lo que más me generaba eran las tocadas, sí, o sea, das de cuenta que pues, toca cuatro veces al mes, aproximadamente, y pues es un ferio, no te pagan por ir, o sea, dos días ahí de fiesta, un día, porque te vas a un día en la mañana, y te lo vas al otro día en la mañana, y te pagan una feria, pero ahorita, pues, pues, las regalías, tengo tres regalías, que son, unas son las de EMI, que son las de Son, las de Carte, das de cuenta, las de Sony, que son las de mi proyecto de solista de los dos discos, y ahora las de Orcha, das de cuenta, entonces de ahí, pues, de todas las rolas, cada rola, que son de cada quien, pues ellos tienen, cobran las regalías a YouTube, a Spotify, a todos, y de ahí me pagan cada tres meses, cada trimestre, entonces de eso es como que lo que la cuarentena, pues, lo que me mantuvo ahí, como que, pues, de que no ericiarla, ¿no? O sea, no ericiarla, de que, ah, valió ver, pero porque si tuve que cerrar la tienda, tuve que cerrar. ¿Por qué cerraste la tienda en línea, güey? No, la tienda en línea no la he tenido, haz de cuenta, tenía un local ahí en Apodaca, donde había tienda, y una barber al lado, y todo el rolo, pues la verdad, la verdad, si quieres saber la verdad, pues porque me estaban chingando una feria, güey, un vato que jalaba ahí, y pues no me estaba, yo no sabía en ese entonces, yo pensé que, que no se estaba vendiendo, y que ya por la cuarentena, pero en realidad, pues estábamos bien pegados, todo el año pasado, pues nunca paramos de sacar rolas, las, las camisetas salen en los videos, las gorras, o sea, ¿sí me explico? Simón. Y ya, pues la cerré, y ya después me di cuenta ahí, que hubo ahí dos, tres desvíos de feria, de una cuenta a otra cuenta, y todo ese rollo, ese cuento. Y tú quisiste pararlo un rato, por ese pedo. Exactamente, sí, quise ya de que no, acabaran de envíos, nada de, de nada de nada, o sea, otra cosa, que aparte los proveedores, ahí de repente, se les acababa la merca, y de que yo ya estaba también planeando, traerme unas gorras, por ejemplo, de China, de ya con, pues con mi marca, con mis costuras, todo el rollo, y fue en febrero, fue eso, y en marzo, se pararon todos los envases, y me explico, entonces nada, de hecho, Davo fue el que me, el que me cotorrió, que tenía una, pues una, pues como diseñadora, o así, de su página, y todo el rollo. Sí, lo está haciendo chido el vato, cuando estábamos haciendo ahí, la rola en su estudio, y me comentó, me dijo, no, te paso el contacto, para que no batalles, no andes ahí con, porque yo siempre decía el Davo, pon a alguien a hacer ese jale, tú para qué te estás preocupando, pero no, y a él después le dije, no, tenía razón, güey, está mejor uno estar ahí, sí, güey, yo, a mí mi tienda en línea, es lo que más me deja, güey, y el chile, es a lo que más le dedico tiempo, sí, pues yo la neta, yo he vivido de la merca, desde que me separé del cartel, o sea, me separé, y todo ese año, que no tenía tocas, de la merce, y también, digo, no sé a ti te pasó, pero yo conozco amigos, que tienen grupos, que como que no se dan cuenta, lo mucho que puede cenar del merch, güey, entonces en los conciertos, a lo mejor le pagas ahí, o los piratas te pagan algo, para que los dejes estar, pero se meten una lanototota, güey, es increíble, güey, es una feria, es una feria, nada, los piratas ganan una feria, machín, un ferión, te hablo de 30, 50 mil pesos, ahí por showcillo, de 300, 500 personas, o sea, así me explico, o sea, es un ferión lo que ganan, güey, o sea, machín, y nosotros también, digo, nosotros también vendiendo la merca, o sea, o sea, también hay por tocadas, que vendes 30 mil pesos, 40 mil pesos, a la verga, y cuatro tocadas al mes, sí, es una buena, sí, a buenas cuentas, oye, güey, y en tema personal, güey, eres religioso, güey, eres espiritual, güey, qué crees, qué te motiva, güey, soy ateo, carnal, soy ateo, y qué te motiva, güey, o sea, pues, no sé, o sea, pues, ahorita, pues, mis morridas, así como que, qué me motiva a seguir jalando, y a no perderme en la loquera, o no, irme dos, tres meses, y a ver dónde amanezco, en qué país, en qué país, sí, pues, yo creo los morrillos, la neta, me calmaban un chingo, yo creo que fue como que cuando nació mi morrillo, el Randy, que tiene ahorita ya tres años y medio, pues, cuando, o sea, cuando mi morra estaba embarazada de él, o sea, fue como que, ahí sí fue cuando ya, pues, de que tú, le quiero bajar, le quiero bajar, toda la vida le estoy bajando, así, y ahí es cuando ya dices, ah, como que, cámara, y luego ya, pues, otro, o sea, uno de tres años, otro de dos, y pues, no mames, son tan igualitos a mí, y luego, o sea, parecen mis clones, y luego los bebés me aman, o sea, así de que, pues, así, o sea, por ejemplo, uno que, pues, era bien loco o así, pues, generalmente cualquier pendejada te hace que tengan ganas de bloquear, o sea, una chévez, o una pleito, o un algo, que te avisen, pero con los morridos no ocupa, o sea, porque, pues, no sé, te centran, sí, te centran, sí, sí, como que, te hacen así, pues, derramar dopamina, o serotonina, no sé cuántos líquidos hay en el cerebro ahí, que te lo dan la felicidad, la familia, ayudar a alguien, cosas así, y pues los morridos es como que, estás con ellos, no quieres tomar, o sea, sí te han ganado a lo mejor, pero no es lo mismo, o sea, eso podría ser, porque fuera de ahí, no, yo no soy religioso, ni nada, desde morrido no, no, no me gusta todo ese rollo, al contrario, pienso como que, pero no me gusta tampoco hablar mucho de eso, pero también pienso como que, no mames, no puedo creer que íbamos en un mundo, que cree todo ese rayo, pero te digo, pero X, o sea, ya me, o sea, ya supe también que no sirve de nada, pues, tratar de cambiar el mundo, o sea, sí, a fin de cuentas, cada quien cree como la, la mentira que más le convenga, o que más feliz lo haga, exactamente, de eso se trata, güey, como construir tu versión de felicidad, oye, güey, en tema lírico, te has metido en pedos, por, por, pues, obviamente por tus letras, güey, te vale madre, te cuidas de eso, y más ahorita que está la generación, ultra sensible, ajá, del cristal, porque, el cristal, porque de hecho, supe que, en la de, creo que fue la de Prendete un Blunt, que le preguntaron a Davo, ese pedo, o sea, digo, sé que tú eres como el extremo de las letras, pero yo le dije al Davo, le digo, para qué le dices, de que, ay, pues, es que las perras, yo no digo, las perras como decir las mujeres, o sea, las perras me refiero a las, a las putas, o sea, así lo explico, o sea, las morras que les gusta el cotorrillo, que cobran y que la verga, o sea, a mí las perras me sobran, o sea, es como decir, a mí las putas me aman, aparte rap, güey, o sea, tienes que poder expresarte en el rap así, güey, y a veces es chistoso, o sea, el, creo que era el, tienes que tener esa libertad, pues, es que la neta, sí, o sea, es como también el rap, es como que escribirlo así, en el momento, y así, esa rola, te digo, la escribí, me hablaron a las dos de la tarde, yo creo, ay, vamos a hacer una rola con el Davos, y a las seis, yo creo, ya se las había entregado, o sea, y ese día andaba de fiesta, fue como que acá, pero yo nunca digo, las perras como decir, las mujeres en general, todas, o sea, es como también me han dicho a mí, de la de la raja, ¿no? Sí. Ya, la raja, pues, ¿qué? Habla de una morra que quiere conmigo, yo le digo, si quieres que te la rime, te la rimo, o sea, que es como en doble sentido, como te la rime la canción, ay, aviéntate una rima, ¿no? Sí, si quieres que te la rime, te la rimo, pero pues en doble sentido, entonces, pues, ¿qué? Si quieres que te la rime, te la rimo, no estoy diciendo, ven, te la voy a rimar, perra. Pero bueno, te ha curado, no, pues, fíjate que siempre nos han censurado, carnal, siempre, o sea, siempre, yo me acuerdo desde Morrito, tenía una canción que se llamaba, perra, y me la censuraban mucho, o sea, no la podía cantar en ningún lado, no podía acá, o sea, no te dejaban cantar en lugares, no, o sea, nomás de que no digan maldiciones, o sea, vas a tocar ahí en el barrio antiguo, en el de cultura, en el festival de cultura, y no sé qué, familiares, o sea, nomás no digan maldiciones, entonces, hay unas canciones, pues, que le quitas una o dos maldiciones, y ya se ven chidas, o sea, no hay problema, pero hay otras que, que todas son, sí, o sea, no tengo, o sea, puro acá, pues no se puede, o sea, igual ahorita, o sea, igual si hay un lugar donde, pues donde hay muchos chavitos, la verdad, pues no canto la de un camión lleno de puras de eso, la de la raja sí la canto, porque a todos les gusta, la verdad, es como que muy divertido, o sea, hay mucha gente que dice, no sé hacer multiplicaciones, pero me sé toda la letra de la raja, o sea, oye, güey, que sigue para ti, sé que ya tienes el disco guardado, te están presentando el cortometraje, que más tienes en tus manos ahorita, o, pues para este año, lo que quisiera es sacar, pues unos, mínimo yo míos, unos tres, cuatro videos, unos cuatro videos míos, y pues hacer otros, más del tiro loco, si se puede hacer unos dos, tres featuring también, y también quería este año, pues darle por el lado también del cine, de las series, no sé, siento que también ahorita, toda la gente quiere contenido, no, o sea, ahorita más por como está el rollo, de todo el tiempo estar sacando, 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 sí, no, de estar consumiendo, no, es algo que no, no deja la gente de consumir en su casa, series, películas, canciones, videos, todo eso, no, o sea, entonces quisiera eso, y ahorita, no hay tocadas, como te digo, está como que el rollo no está así como para andar, aventando ahí millones en producciones y todo, porque pues no, no hay mucho jale, pero, pero sí quisiera ir en una oportunidad ahí, juntar algo de feria, y a lo mejor hacer, no sé, una serie, una web serie, aunque sea, o sea, algo, algo, siento que ya lo, o sea, siento que ya tenemos la experiencia necesaria en hacer tantas cosas, que hemos hecho videos y todo el rollo, siento que también pues ya con Mauricio en el estudio, ya tenemos un equipo como que, pues para poder musicalizar o ambientar todo ese rollo, entonces sí quisiera, o sea, ese es uno de mis sueños, pero pues quién sabe, y vamos a ver qué pasa. Está cabrón que, o sea, armaste un equipo de trabajo, después de que saliste del cártel, o sea, tienes ya ahora tu banda, güey, y es un equipo que ya le ves hasta versatilidad para orientar la música, orientarlo al tema de video, supongo que esa web series que tienes planeado, o que quieres hacer, también sería onda terror, o no güey. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que hablé con mi primo, con Pedro Pablo, y me decía, no, podemos hacer algo de esto, o algo del otro, y le digo, no, vámonos por el lado del terror, o sea, siento que, siento que en todo el mundo hay muy buen terror, y aquí la neta siento que, pues, no hay así como alguien que tú ya se va, o sea, pues sí, Guillermo del Toro, no, vatos, pero que ya están en otro lado volando bien alto, o sea, o sea, no sé, siento que puede ser lado, también por otro lado, pues me han dicho que no, una historia de, pues de rap, o sea, o de tu vida me han dicho, o de rap, o así, pero no sé, o sea, no sé, no sé, pero sí quisiera hacer algo, algo más así, más visual, ¿verdad? y nada, pues seguir trabajando con el Clan Récord, Mauricio ahora viene en estos días, no sé cuándo, pero viene, esperemos, pues poder hacer unas cinco canciones más de perdido, unas tres, cuatro mías, unas dos, tres del tiro loco, y, y pues seguir haciendo videos, los videos también estoy muy ganchado, o sea, también no quiero, pues dejar de hacer videos dos, tres meses, y otra vez, no, pues que se va a sacar otro en febrero, por ejemplo, y seguir trabajando, no, pues seguir también acabando ahí lo del estudio, lo que te decía que queremos poner un estudio de fotos, un estudio de video, de edición, y todo el rollo, todo en el mismo terreno que tienes, sí, en el mismo casa, haz de cuenta, es la casa y el terreno, y haz de cuenta que ahí en la casa, pues ahorita tenemos, ya hicimos un estudio de fotos, así como que, ahí, hasta chiquito, para nada más familia, haz de cuenta, y, y pues ya tenemos el espacio ahí para poner una o dos compus más, gente trabajando y todo, lo único que nos falta es la gente, pero todo chido, carnal, aquí andamos, y pues ahorita por lo pronto hacer promoción, y ahora el, no sé cuándo voy a salir a este programa, pero el 20, pues sale la rola con, a principios de febrero, a principios de febrero, ah bueno, entonces ya salió la rola del Guarzón, está con madre, cálenla, y la reproduciendo, ah güey, y ya carnal, pues todo chido, pues estar haciendo la promo, y qué más, pues sí, algo diferente, pues sería como lo visual, así como hacer una serie, una película, que es un sueño nuestro, tanto mío como de mi primo, del tiro loco, y de varios de ahí del club, o sea, que es algo bien chingón, y a todos nos gusta ver películas, ver series, y más ahorita, con todas las plataformas de streaming, o sea, qué más, pues qué te puedo decir, o sea, quisiera yo decirte, ya quiero tocar, o sea, ya quiero, sé que cuando vuelan las tocadas, pues vamos a hacer una gira bien chingona, y vamos a tener como, comentó Sue Can, en el tiempo que hicimos, todos en el cuadro, y loco, cuando acabe este pedo, vamos a tener, puras rolas nuevas, para tocar, y sí es cierto, yo me pongo a ver cuántas rolas he sacado, y dice que vayas, ah ya llevamos siete, y del clan récords, en lo que van a cuarentena, y la chingada, sí, sí, pero todo bien, estamos al cenazo, festejado varios cumples, pues bueno wey, neta, un chingo de gusto wey, muchas gracias por haberle quedado el programa wey, chingo de suerte, en el cortometraje, en el nuevo disco wey, en lo que sea que emprendas, al chile neta, me da mucho gusto, y pues a toda la gente que vio, escuchó este programa, les agradecemos, le mandamos un abrazo, nos vemos en el próximo episodio, de su podcast creativo, sobres, bye, chido, ah bueno, como te pongo en redes, no, no te lo ves, Darius D-H-A-R-I-U-S, YouTube, Darius Oficial, Facebook, Darius el original, Twitter, Darius el ocaso, Instagram, Darius Bo Darius, D-H-A-I que le pongan, soy el segundo que sale después de Dacia Huesca, a huevo, a huevo, y pues escuchen la rola de Warzone también wey, a huevo, sobres, bye, chingón salió bien verga, chido, ¿cuánto duró o qué? yo creo que casi dos horas, no, no seas mamón, en serio, no puedes hablar en dos horas, pero nunca paro, como una hora y media, me vas a hacer una chévere, ahora sí quiero ir al baño, ya me estaba dando frío a mí, primero que hay que cargar, y luego yo a este, que nos pasen una chévere, hazme un paro, y luego, y luego, Gracias.